Si les parece, damos comienzo la sesión plenaria. Bienvenidos a todos los concejales, a todos los concejales, a todo el público asistente. Y da comienzo este pleno. Punto número uno. Aprovección del acta de las sesiones anteriores de fechas 1 de julio del 19 y 12 de septiembre del 19. Señor Campos. Sí, muchas gracias, señor Caro. Y buenos días a todos y a todas, señores concejales. También al público que nos acompaña hoy en el salón de pleno y a la gente que nos está escuchando o viendo desde sus casas. Hay varias cuestiones sobre las dos actas. Una creo que es fruto de una errata, quizás, del secretario a la hora de transcribir un nombre. En la del día 11 de julio, en la página 3, para el consorcio de Resurja, nuestro representante es Javier Palacios y no Javier Perales, tal y como se recoge en el acta. Lo digo esto, señor secretario, porque en el siguiente acta, en el del 12 de septiembre, en la página 32, aparece esa errata seis o siete veces. Cada vez que se cita al señor Palacios, se cita al señor Perales. Los dos son Javier y los dos empiezan el apellido por P, pero en este caso es señor Palacios y no señor Perales. Lo digo, la página 32 del acta del día 12 de septiembre y en la página 3 del acta del 11 de julio. Ese es más importante porque es nuestro representante en Resurja. Sobre esta cuestión, al secretario tengo que preguntarle también si la representación en Resurja es de carácter proporcional al resultado electoral, para que nos lo resuelva la duda, no ahora mismo, pero para que resuelva esa duda. Y, en segundo lugar, es una corrección al acta del día 12 de septiembre. En concreto, en la página 48, en la intervención que en este caso tuvo lugar por mi parte, al final del pleno, en rogo y preguntas, aparece, leo textualmente, cuando yo me refería a la situación laboral del señor Hernández, que, en cualquier caso, lo más grave ya no es que la situación sea de inmoralidad o de alegalidad, y se recoja aquí de nuevo, de inmoralidad. Literalmente, lo que yo dije, así se recoge en los diferentes medios de comunicación y en las grabaciones, es que, en cualquier caso, lo más grave no es que ya sea una situación de inmoralidad, de alegalidad o de ilegalidad. Eso es lo que yo dije y lo que deseo que aparezca recogido en este acta, en el cual yo me refería a la situación laboral del señor Hernández, tanto en el ayuntamiento como en la diputación, a la vez que hacía mención, entre otras cuestiones, del elevado salario de los alcaldes que hay en esta ciudad. Muchas gracias. ...45, en el último párrafo, que pone literalmente, una vez que directamente el señor Hernández de Estudillo le contestó que no era completa. Yo, como no tomé el uso de la palabra con el micrófono, le contesté que estaba pedida, que la jornada parcial estaba pedida. Muchas gracias. No ha, perdón, señor, no ha lugar a esa corrección, puesto que la palabra la tenía el señor Ubrí. Perdón. Que no ha lugar a esa corrección en el acta, puesto que la palabra en ese momento la tenía el señor Ubrí, o un comentario que le hizo individualmente. Entiendo que era el señor Ubrí el que intervino. Señor Grajera. Sí. Era también una corrección en el acta de, en el de septiembre, donde pone los nombramientos de los consejos. En el Consejo Local de la Mujer no aparece, vamos, no aparece ninguno suplente de Izquierda Unida, y queríamos que se rectificara. Por favor, dígame la página, si fuera tan amable. No lo tengo aquí ahora mismo, no sé… Señor Grajera, no importa, luego lo sigo en prueba. Vale. Bien, ¿se aprueban las actas con las correcciones solicitadas? Gracias. Punto 2, dar cuenta de la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Linares, ejercicio 2018. Bueno, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acción de Locales, procede dar cuenta de la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Linares, ejercicio 2018, en el cual voy a proceder a… la tienen todos ustedes, pero en definitiva… Bueno, fondos líquidos, importa el año, liquidados 16.410, 684,34, derechos pendientes de cobro 21.313, 551,86, obligación expediente de pago 14.732.208,27 partida expediente de aplicación 239.723,63 remanente de tesorería 25.231.751,56 saldo de dueso cobro 12.803.781,81 exceso de financiación afectada 4.609.242,69 total remanente de tesorería para gastos generales 5.818.720,06 dar cuenta del informe de intervención 7.116 barra 2019 de fecha 13 del 9 del 2019 respecto al cumplimiento de las reglas financieras de estabilidad presupuestaria y regla de gastos liquidación 2018. Bueno, eso es lo que exponen ustedes del informe que acompaña a la liquidación presupuestaria y que es preceptivo respecto a la regla de gastos y a la estabilidad presupuestaria de la liquidación de 2018 anteriormente aprobada. Punto número 4. Dar cuenta del informe de intervención OSI, ejecución trimestral, periodo medio de pago y cumplimiento de objetivo de estabilidad segundo trimestre. Bueno, pues esto procede a dar cuenta de este informe atornado del artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales y la orden del Ministerio del año 2003, de 20 de septiembre, por lo que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad y desarrollo de dicho régimen de información periódica de la sección primera del capítulo de cero título quinto, la regla 52.53, que corresponde al pleno, la determinación de los plazos y la precisidad de dicha dación de cuentas. Por lo tanto, es dar cuenta del informe emitido por intervención sobre este periodo de ejecución presupuestaria. Punto número 5. Dar cuenta del informe de intervención OSI, seguimiento, ejecución, plan ajuste 2012-2022, segundo trimestre. Igualmente, dar cuenta en virtud de lo establecido en artículo 10 del Real Decreto 7-2002, por el que se crea el Fondo para la Finanación de los Pagos a Proveedores, denominado Obligaciones con información a las entidades locales, dado que el intervento está sujeto al plan, aprobado a un plan de ajuste, que se establecía en el Real Decreto 2-2012 y se trata del segundo periodo, segundo trimestre del 2019. Punto número 6. Dar cuenta del informe de intervención OSI, facturas, tercer trimestre. Bien, pues aquí igualmente es dar cuenta al Pleno en virtud de lo establecido en la Ley 25-2013 de Impulso de Factura Electrónica y Creación de Registro Contable de Factura, en el que la intervención tiene que, bueno, se procede a dar cuenta al Pleno del estado de las facturas pendientes de reconocimiento de obligaciones al Pleno de la Corporación. Punto número 7. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, de aprobación del expediente de modificación de créditos 43-2019, mediante suplemento de crédito financiado con bajas de créditos, denominado publicidad, actividades y ocio joven, por importe de 15.000 euros. Bien, pues el expediente obra informe por parte del interventor, así como también propuesta, firmada por la concejala delegada de Economía y Hacienda, en el que se propone lo siguiente al Pleno. Aprobar la modificación presupuestaria 43-2019, mediante un suplemento de crédito, denominado juventud, financiado con bajas de crédito en actividades campo-arqueológicos por un importe de 15.000 euros, conforme al siguiente detalle. Estado de gasto de crédito que se incrementan, publicidad en áreas de juventud 2.000, actividades de áreas de juventud 8.000 y programa de ocio joven 5.000, en total 15.000. Y estado de crédito que se disminuye, pues actividad en el campo-arqueológico 15.000. Proceda su tramitación de acuerdo con el 177 de la Ley de Hacienda Locales respecto a la sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Será así mismo de aplicación las normas de información, reclamación y publicidad a las que hace mención el 169 del Real Decreto 2.2004, por el que se aprueba el texto profundido de la ley de Hacienda Locales. ¿Alguna intervención? Señor Perales. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. Me gustaría parar un momento en este dictamen, porque podríamos llevar a error a la ciudadanía y no debería de ser así. O sea, por el título del dictamen, una modificación de crédito, pues podría pasar desapercibido, desapercibido, perdón, que lo que este dictamen dice, o entendemos, que termina de dar muerte a la puesta por cástulo de este ayuntamiento, por lo menos para este año. Y voy a intentar explicarme. Esta modificación de crédito saca un remanente que le queda a un programa que activó el anterior gobierno de 15.000 euros y se lo lleva a otras partidas que son publicidad, actividades y ocio. Ya hemos visto desde que se confeccionó el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, en la que ya, a nuestro entender, creemos que se está matando o está dilapidando el proyecto cástulo, se eliminó el proyecto de excelencia universitaria, la dilapidaron. Entre otras, este proyecto financiaba los proyectos de investigación que se descubrieron en cástulo o que hicieron que se descubrieran en cástulo, pues cosas que a nuestros paisanos y nuestras paisanas les sonarán, como el mosaico de los amores, el mosaico del octógono, el edificio paleocristiano, la patena de Cristo, además del león de la Puerta Norte. Esto hizo que pasaran hace dos años por cástulo 50.000 visitas. A partir de la desaparición de estos proyectos, solo han pasado 30.000. Hemos descendido casi un 50% en las visitas. Todo esto, todos estos proyectos tuvieron su inicio en el campo cuando nosotros, desde el ayuntamiento, cuando gobernaba el PSOE, se puso en marcha el campo de trabajo de cástulo, por el que también pasaron más de 400 voluntarios de toda España, incluso de fuera de España. Con una inversión en 2013, de 2013 a 2017, por este ayuntamiento de Linares de más de 52.000 euros. Y a la que el Instituto Andaluz de la Juventud, en ese programa, en ese campo de trabajo, aportaba más de 42.000 euros. Ahora, ya no solo la Junta de Andalucía, hemos visto que no apuesta por cástulo. Es más, ya no es que no aporte una sola ayuda, sino que antes de ayer nos encontramos con la sorpresa que la consejera anuncia que su Gobierno pretende cobrar tres euros por la entrada a cástulo. Pero, claro, podría ser un tema de la Junta de Andalucía, pero con este dictamen estamos viendo que no. Con este dictamen, que se va a aprobar y que ya vaticino que el Grupo Socialista va a votar que no. Con la aprobación de este dictamen, como he dicho antes, desde este equipo de Gobierno se da la estocada final a cástulo. El anterior Gobierno municipal, con la salida del PSOE, dejó caer el campo de trabajo, quince ediciones. Quince ediciones que a ellos no le importaron para no solicitar este campo de trabajo. Con lo que en el dictamen, y así viene recogido, se creó el primer curso de catalogación y laboratorio en arqueología, para nosotros un fracaso, once personas, dotado con veintidós mil euros, que era la aportación que hacía este ayuntamiento a cástulo, del cual solo se gastaron siete mil. Y ahora llega este equipo de Gobierno y esos quince mil euros los quieren coger para publicidad, ocio y actividades. Entonces, yo le hago una pregunta porque, a propuesta de la concejala López, creo que ha sido esta modificación de crédito. Yo hago una pregunta muy concreta. ¿A qué se va a dedicar este dinero? ¿Cuáles son las actividades, la publicidad y el ocio de estos quince mil euros que se está quitando a cástulo? Una pregunta muy concreta. Necesitaría una respuesta muy concreta. Le vaticino que este grupo municipal ya va a votar que no a este dictamen. Vamos a ver la apuesta de los demás grupos políticos por cástulo. ¿Cómo se define en esta votación? Gracias, presidente. Gracias por su intervención. ¿Alguna otra intervención con respecto a este tema? Señora Cruz. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes y a todas las presentes. Simplemente una puntualización para contestar al señor Perales. He escuchado que ha dicho que se le ha dado muerte a cástulo tras retirar el campo de trabajo que se hacía allí en cástulo. Lo que se le ha dado ha sido muerte a un verdadero dineral que se gastaba en ese curso, en ese campo de trabajo, para que solamente vinieran gente de fuera, como acaban de decir, de toda España, de fuera de España, pero que no disfrutaba nuestros jóvenes de Linares. En esta ocasión sí lo han disfrutado jóvenes de Linares que también han tenido la oportunidad de trabajar en cástulo y, sobre todo, en ese curso de catalogación y laboratorio en arqueología, han abundado en lo que es el campo de trabajo, lo que se hacía antes allí, y han visto de primera mano lo que son las piezas, han podido, en fin, analizar qué es lo que había en ese espacio. Pero sí que me extraña que no vaya a aprobar esto, porque esos 15.000 euros de ahorro que fueron ahorrados para hacer actividades a nuestros jóvenes, creo que eso no le molesta a nadie. No sé si es que al PSOE le molesta que los jóvenes tengan más actividades culturales, más ocio y demás. Y le digo una cosa, señor Campos, cuando usted dice que no es un éxito, los mismos jóvenes dicen que ha sido un éxito, que han podido disfrutar muchísimo y, sobre todo, aprender, pero aprender de verdad. Porque cuando iban al campo de trabajo y encontraban algo ellos, no eran los que estaban allí de primera mano, sino que luego estaban los técnicos y la gente que estaba alrededor, que eran los que intervenían en eso. Así que simplemente era puntualizar que no solamente el cástulo no muere, sino que tiene larga vida. Lo de que se pueda cobrar o no, eso es otra historia. Eso ya, ahí ya quizá coincida con usted. Pero muerta cástulo, nada, todo lo contrario. Cástulo va a vivir por mucho tiempo. Muchas gracias. Señor Perales. Gracias, presidente. No me gustaría contestarle a una concejal de la oposición, pero bueno, como ha hecho una alusión directa a mi intervención, lo primero que tengo que decirle es que he dicho que, a mi entender, fue un fracaso el campo laboratorio, no sé cómo lo definió en su apuesta por este proyecto. Usted dice que no se le ha dado muerte a cástulo, se le ha dado muerte a un dineral. Vuelvo a repetir, y ya no a mi entender, ya son números. 52.000 euros puso este ayuntamiento de cinco años, en el que participaron 109 personas. Usted dice de fuera, antes participaba todo Linares, todo Linares, podía bajar gratuitamente al cástulo. Usted dice que se le ha dado muerte a un dineral. Su campo o laboratorio de trabajo fueron 11 personas, 7.000 euros entre 11 personas, 636 euros por persona. 636 euros por persona. 636 por persona. 477 euros fue lo que se gastó este ayuntamiento de Linares por persona en ese campo, dándole gratuidad a todos los linareses que querían acercarse al cástulo. Ahorro. Acabe de decir usted, ahorro. Si yo hoy no como, seguramente me ahorre 10 euros. Y si mañana no como, me ahorro 20. Menos mal que aquí hay concejales y concejales que no gobiernan. Si no son capaces de no poner un plan de empleo especial de 1.200.000 euros y se ahorran 1.200.000 euros. Esto es, de verdad, la calidad que hay en esta sala de pleno. Que ahorra 15.000 euros porque no pone un proyecto en marcha. De verdad, hay aquí gente y concejales que se lo tienen que hacer mirar. Pero bueno, como usted me ha aludido, yo le respondo. Y usted ahora, si quiere, me sigue aludiendo lo que se va a hacer. Pero yo la pregunta se la hago al equipo de gobierno. ¿En qué se va a gastar los 15.000 euros que, a mi entender, no son un ahorro y se le están quitando a cástulo? Gracias, señor presidente. Su pregunta queda recogida. ¿Hay alguna intervención más? Señor Fernández. No, he dicho el señor Fernández. Bien, bien. Es que he visto una mano por allí. Mire, yo no pretendía intervenir en este punto por una razón, porque creo que no es objeto de una partida presupuestaria de 15.000 euros. Y es verdad, estamos poniendo el énfasis en 15.000 euros que entiendo que la señora Cruz ha dicho lo que ha dicho. Siempre que ahora esa cantidad se emplee en actividades para cástulo. Pero es que he escuchado la frase la muerte de cástulo. La muerte de cástulo es una crónica de una muerte anunciada. Creo que había una obra así, literaria, en ese sentido. Y la muerte de cástulo ha venido desde años atrás por abandono absoluto del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿En qué me vi para intentar formar hace años atrás una comisión interdepartamental? Pongo por testigos toda la hemeroteca y todos los medios de comunicación, personas de aquí y seguro que las personas que le interese a ese cástulo. Porque a través de la Dirección General de Universidades, precisamente, se estuvieron invirtiendo ahí un dinero durante una serie de años importantes que fue cuando se hicieron y descubrieron esos hallazgos. A través de la Dirección General de Universidades. Eso se cortó y ya nadie se preocupó más. Sí vinieron a hacerse fotos muchísima gente. Lo dije en su momento también. Aquí viene todo el mundo a hacerse fotos, pero luego son capaces de crear una comisión interdepartamental porque ahí tenía que ver tanto el ministerio, porque se supone que es del ministerio, aunque transferido a la Junta de Andalucía. Y donde estaba, pues como es natural, la cultura, la propia diputación, la Consejería de Cultura, por supuesto, el ayuntamiento que tendría que ver, por supuesto, y mucho. Y toda una serie de entidades que tenían que ver con cástulo. Nadie hizo ni puñetero caso aquello. Me acuerdo varias reuniones en el Pósito. Incluso en el Conservatorio hicimos alguna. No, en el, perdón, en el Museo Arqueológico hicimos alguna reunión. Quien quiera averiguarlo, ahí estará la hemeroteca donde averiguar todas esas cosas. Y se abandonó absolutamente y nadie, nadie, nadie de las personas, por mucho que imploré aquello como alcalde, por mucho que forcé las situaciones, se remangaron. Y lo único que se pedía era una comisión de coordinación, porque eso es, pues, un erial sin amo. Mejor dicho, lo del erial. Salvo lo poco excavado. Entonces, lo que no se puede decir aquí es que ahora y reprochar a uno y a otro. Pues si es que no. Si es que lo que hay es que hacer lo que hay que hacer. Y se empieza por ahí, porque las administraciones, las instituciones se pongan de acuerdo. Y que los políticos y políticas que vienen de donde vienen, se echan la foto porque descubren no sé qué cosillas, vienen y se largan. No. Y eso es lo que no tenemos que dar lugar, ni los de aquí ni los que nos representan fuera. Eso es. Si queremos velar por cástulo. Si no, vendremos aquí y diremos, pues, 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 y nos pararemos en cosas que son mejorables en la gestión. Seguro. No sé si es razonable cobrar por cástulo o no. No lo sé. No lo sé. Porque eso habría, forma parte de otro análisis, ¿no? Y de otras cuestiones. Pero sí sé cuál es nuestra obligación. Y sé cuál es la obligación de los responsables de las administraciones y las instituciones. Los políticos, los que gestionan políticamente y arrastrar a los que gestionan administrativamente, como es natural. No hubo manera. Y tengo testigo. Toda una ciudad, toda una hemeroteca y medios de comunicación de aquella comisión interinstitucional absolutamente necesaria para que no se echen unos en cara nada ni nada de eso. Ni tú has hecho ni tú no has hecho. Esto es que como es del otro. Esto es que como no es mío. Ahora sí, cualquier cosilla que a cualquiera se podía apuntar venía a hacerse la foto, el político o la política de turno. Eso es lo que hay que evitar y ese es el esfuerzo común que tiene que hacer esta corporación y este ayuntamiento. No eches en cara nada porque los otros lo abandonaron y los que hay ahora mismo no lo han retomado y por lo pronto la entrada la han encarecido. Y ahora son amores y no buenas razones. Y todas las acciones que hay que emprender en Cástulo, que hay para todo un siglo de actividad, es lo que tenemos que ser capaces de normalizar. Y yo no quería entrar en este tema, pero es que es algo baladí, ¿no? Es que quiero decir, que cuando hablemos de Cástulo vamos a hacer qué es lo que hay que hacer. Y hay que empezar por ahí, para poner de acuerdo a todos los que tienen competencias y obligaciones y responsabilidades en la materia. No quiero hablar nada más. Gracias, señor alcalde. Yo creo que han quedado claramente puestas las posiciones. Sé que me lo ha pedido antes, pero por favor, señor Perales. Sí, yo muy rápido, señor presidente. Muchas gracias. Yo no voy a hablar de otras Administraciones. Aquí hemos traído una modificación de crédito del Ayuntamiento de Linares y estamos preguntando y haciendo una pregunta sobre esa modificación de crédito. ¿En qué se van a llevar 15.000 euros que quedan dos meses para que acabe este año? Es la única pregunta. Y a lo que le estaba preguntando es que ha dicho que recoge mi pregunta en acta. Quisiera saber si se me va a contestar por escrito. Perdón, señor Perales. Dice el punto 7 del artículo 97 del ROF que las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario. En la sesión siguiente, sin perjudicio de que he preguntado, pueda darle respuesta inmediata. Entonces, será contestada según lo que dice la reglamentación. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Atenciones. Muchas gracias. Queda aprobada. Punto número 8. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos 3 barra 2019 de gastos correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 46.061,77 euros. Expediente 5.018 barra 2019. Igualmente en el expediente, obra de informe emitido por el interventor municipal, así como propuestas que se propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo de conformidad con el artículo 23.1e del Real Decreto 781 barra 86, que aprueba el texto refundido de la disposición de legales vigentes en materia de régimen local, que le corresponde al Pleno en materia de reconocimiento extrajudicial de crédito, siempre que no exista dotación presupuestaria. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por la cuantía de 46.061,77 euros correspondientes a las obligaciones derivadas de gastos de distintas áreas o servicios del ayuntamiento, conforme a las memorias justificativas de gastos que van acompañadas en el anexo del acuerdo. Las cantidades vienen desglosadas en distintas áreas y nada más. ¿Alguna intervención? Señor Campos. Sí, muchas gracias, señor Caro. En este punto número 8, relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito, nosotros vamos a votar positivamente, pero queremos hacer una advertencia que viene siendo común ya en cada uno de los plenos que usted preside. Y es que no puede ser una dinámica ni mucho menos el traer habitualmente reconocimiento extrajudicial de crédito. Si ustedes han hecho un plan de viabilidad económica, si conocen el presupuesto, no deberían hacer esto de manera habitual. Pero de cualquier manera usted acaba de hacer mención a un artículo del ROF que se refiere al punto de ruego y pregunta, no al punto de discusión de cualquier dictamen o de cualquier otro apartado o moción del pleno de este ayuntamiento. Y en este caso es una circunstancia realmente preocupante, señor Caro, porque ustedes han aprobado en una comisión esa modificación presupuestaria, ustedes han aprobado ahora mismo en un pleno ordinario de este ayuntamiento esa modificación presupuestaria, se les ha preguntado tres veces durante el debate que van a destinar ese dinero y no lo saben o no lo quieren decir. No sé cuál de las dos circunstancias sería peor. Entiendo que usted la coordinación de un partido al que no pertenece y la combinación con otros dos partidos que quizás no compartan con usted mucho, por lo que estamos viendo en la fórmula de gobernar, le haga que a usted no tener esa información. Pero la pregunta ha sido clara y forma parte del debate plenario, forma parte del debate democrático de este ayuntamiento. Ha sido en que se van a ejecutar esos 15.000 euros en estos dos meses. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Señora Justicia. Buenos días. Me gustaría en primer lugar indicarle al señor Campos que el señor Caro es el alcalde de Linares. Nos dirigimos al alcalde presidente como alcalde. ¿Vale? Gracias. Le guste o no le guste nuestro alcalde. Respecto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, como podrá entender, no pertenece ni a la planificación financiera ni presupuestaria de este equipo de gobierno. No. Llevamos cuatro meses casa. ¿Vale? En lo que tiene que ver con el gasto de esos 15.000 euros, de los que hablábamos anteriormente, no sé si conoce el concepto de gasto comprometido. ¿Vale? Esto es lo que nos encontramos este equipo de gobierno cuando llegamos a este ayuntamiento. un presupuesto ejecutado y, en su mayoría, todo el gasto comprometido. Estamos desarrollando las herramientas y las acciones presupuestarias que corresponden en la situación que nos hemos encontrado. Le puedo asegurar que nuestro objetivo no es ni no trabajar por cástulos, ni no trabajar por los jóvenes de esta ciudad, ni, por supuesto, generar ahorro en esas partidas. Ese no es nuestro objetivo. Pero estamos trabajando con un presupuesto prorrogado que pertenece a una época de una corporación del Partido Socialista y con el que, honrada y de manera respetuosa, estamos desarrollando la labor que consideramos que merece esta ciudad hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí, empezaremos con nuestro presupuesto. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor Campos. Muchas gracias, ilustrísimo alcalde de la muy noble y leal ciudad de Linares. Señor Campos, el ayuntamiento es excelentísimo. Yo no soy ilustrísimo. Muchísimas gracias, excelentísimo alcalde del ayuntamiento de Linares. Es muy brevemente la intervención que tengo que hacer. La modificación presupuestaria viene dada por una circunstancia agravada por no haber celebrado el campo de trabajo. El planteamiento que nosotros hemos realizado es conocer a qué se va a destinar ese dinero. Es simple la pregunta. ¿A qué se van a destinar 15.000 euros durante los dos siguientes meses? Ahí está la señora Maite, que conocerá a qué se va a destinar, puesto que es su responsabilidad como concejala de juventud. Y es sencilla la pregunta. ¿A qué se va a destinar ese dinero? Nosotros, desde la oposición, estaremos expectantes fiscalizando esas circunstancias y, de cualquier manera, durante 100 días el equipo de Gobierno ha disfrutado del beneplácito de la oposición al completo para que ustedes pudiesen valorar, sobrevalorar, dimensionar y calcular cuáles eran las modificaciones que eran precisas realizar en el presupuesto que, como efectivamente dice la señora Justicia, pertenece al ejercicio 2018. Cuando se aprobó era el ejercicio, porque durante el año 2019 estábamos con un ejercicio presupuestario prorrogado. Pero, en cualquier circunstancia, en las juntas de Gobierno hemos visto cómo constantemente, por cierto, fuera de plazo no llegaba cada una de esas actas, en alguna ocasión con 26 días de retraso, se hacían modificaciones presupuestarias. Por lo tanto, después de la disposición de esos 100 días de beneplácito, de la disposición de todos los informes jurídicos, administrativos y de intervención para poder hacer las modificaciones extrajudiciales, nosotros anunciamos que efectivamente vamos a votar a favor. Una situación exhaustiva, por eso hemos pedido un pleno extraordinario de la situación económica y que no nos viésemos aquí constantemente haciendo modificaciones presupuestarias o reconocimientos de crédito extraordinarios. Era simple y llanamente eso. Muchísimas gracias. Gracias, señor Campos. Señor Fernández. Sí, es solamente para decirle a la señora Justicia que un presupuesto en el momento que se aprueba está comprometido. Es un compromiso. Que, por cierto, al día siguiente de aprobarlo, lo más seguro es que tengan que modificarlo. Porque es muy difícil prever cosas que no van a saber si van a pasar el día siguiente, la semana siguiente o el mes siguiente o dentro seis meses. Y lo que se han encontrado ustedes es precisamente una facilidad enorme. Y es que no íbamos a hacer un presupuesto en el anterior periodo corporativo. Íbamos a hacer un presupuesto para tres meses. Había elecciones en el mes de mayo. Y se lo hemos dejado para que ustedes, al día siguiente de entrar, pudieran hacer su presupuesto. Y podíamos haber hecho uno. Teníamos cinco grupos, los que estábamos en aquel momento en ese gobierno armonizado, ese gobierno responsable. Que es un momento de ir la gracia a todos los grupos por participar en ese gobierno para dejarlo para posteriori. O sea, que eso de, es que nos han dejado, es que, no, 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 no. Usted el primer día, después de tomar posesión, usted podía haber planteado un proyecto de presupuesto. El suyo. Sin lugar a dudas. Para el ejercicio, cuando sea. Sencillamente, ni más ni menos. Y para tres meses, que venían unas elecciones, lo más lógico es que no lo hiciésemos, además, por respeto a la nueva corporación, que pueda hacer lo que quiera, como ahora mismo pueden hacer, porque tienen la mayoría absoluta, para hacer cualquier modificación puntual de crédito o de las otras. Si es que no me gustaría escuchar ningún lamento y mirar para atrás, porque curiosamente estamos aquí los que estábamos antes y podemos decir estas cosas que son absolutamente objetivas y reales. Ustedes podrían hacer su presupuesto cuando quieran, si no, consultenlo a los técnicos. Porque se prorrogó, porque iban a ser tres meses, empieza la campaña electoral en el mes y que íbamos a tener un presupuesto para tres meses. Y hubieran dicho ustedes, es que nos ha encorsetado el presupuesto que ha hecho el anterior equipo de gobierno, además múltiple, pluripolítico y con responsabilidades repartidas. De hecho, las que cada cual quiso asumir en su momento y testigo aislos aquí. Ni más ni menos era que quería aclarar solamente eso, pero que un presupuesto es un compromiso desde el momento que se aprueba, porque hay unas partidas comprometidas para seis y luego quieres cambiarlo porque tienes que modificar, que además hay que hacerlo seguro al rato de hacer un presupuesto porque vienen imprevistos y porque vienen cosas que nunca se pueden saber ni se pueden paticinar, ni más ni menos. Y eso vale para todo el mundo. Esa licencia la tienen ustedes, la tuvieron anteriormente, la tuve yo en su momento y anteriormente que no hubo y quien venga después. Será lo mismo. Si es que no mezclemos las cosas que son absolutamente objetivas, que son racionales y que no hay por qué generar conflictos con esas cuestiones ni hacer referencias que en un momento dado puedan doler o herir la sensibilidad de quién gestionó anteriormente. Si es por una razón concreta, pues cada uno dice lo que tenga que decir, pero es que esto es algo absolutamente objetivo. Y si no, preguntarle a las personas que gestionan económicamente este ayuntamiento. Gracias, señor Fernández. Señor Serrano. Muchas gracias, señor alcalde. Pues yo quisiera contestar un poco o replicar al señor Fernández porque, mire usted, que la elección hace celebrar un 26 de mayo, que se tome de posición un 15 de junio, para mí no justifica para nada decir que se programa un presupuesto. Para mí no hay justificación alguna. Entre otras cosas, porque si entiende usted que cuando se aprueba un presupuesto directamente dice que al día siguiente hay que modificarlo porque es difícil preverlo todo, imagínese usted con un presupuesto prorrogado. Simplemente desde aquí, porque tampoco creo que esto dé para mucha más discusión, que está claro, solamente nosotros hemos hecho una apreciación que por eso justifica en parte porque la petición de una convocatoria y un pleno extraordinario, uno de los puntos era para saber exactamente cuál era la situación económica financiera de este ayuntamiento. Ya está. Y entonces, en vez de venir los plenos ordinarios para tratar este tema y hacer modificaciones presupuestarias, de crédito, pues directamente tenerlo un poco más o menos planificado. Y desde aquí, pues también, bueno, no se agradece. Se reconoce, imagino, la labor que estarán haciendo para tratar un poco de realizar la acción de gobierno con un presupuesto que se ha encontrado no prorrogado, sino, imagino, que mayormente ejecutado, cosa que desconozco, porque no sé exactamente cómo se encuentra de ejecución este presupuesto, puesto que tampoco se ha dado información. Yo creo que de este tema tampoco hay mucho más que dar la vuelta. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que han quedado claras las posturas. Si les parece, procedemos a votar. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Queda aprobada. Punto número 9. Dictamen de la Comisión Informativa de Salud y Consumo sobre propuesta de modificación puntual de la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos y perros de raza potencialmente peligrosa. Sí. Se propone al Pleno modificar dos artículos. El artículo 8, con la inclusión de la obligación de los propietarios de animales de compañía de ir provistos cuando vayan acompañados de ellos en la vía pública de bolsitas para recoger y eliminar adecuadamente las desacciones sólidas de los animales y de recipientes dispensados de solución de detergente neutro, solución jabonosa enzimática de una capacidad mínima de 250 mililitros. Y el artículo 39, dentro del apartado del régimen sancionador, el apartado E, dentro del grupo de infracciones leve de la siguiente forma. No procede a la limpieza de las desacciones sólidas o líquidas de animales en vía pública o no hay previsto dispositivo para recoger dichas desacciones o diluir de forma higiénica las líquidas, según se indica en el artículo 8 de la ordenanza. Se pone al público durante un periodo de exposición al público y, una vez, si no hay alegaciones, queda el voto definitivo. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Procedemos a votar. Queda aprobada. Punto número 10. Proposición de la Concejalía Delegada de Interior de la fijación del calendario de fiestas laborales locales para el año 2020. Bien. Va incluido como proposición, puesto que se convocó en medio del pleno, pero se vio luego en la comisión del martes, en la Comisión Informativa de Interior, y lo que se propone, como tostena, es fijar el calendario, aparte de buena ratificación de esa proposición, fijar el calendario que viene establecido para la comunidad autónoma andaluza los días que establece la comunidad, y el ayuntamiento tiene obligación de fijar sus dos días, que son el 5 de agosto y el 28 de agosto, miércoles y viernes, respectivamente. Una, la fiesta del día de la Virgen de Inarejo y otra, la fiesta de San Agustín. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Vale. ¿Queda aprobado? Punto número 11. Proposición de la Consejería Delegada de Interior sobre concesión de medallas a agentes de la Policía Local. Igualmente, fue como proposición, que se vio también la comisión del martes, el día siguiente. Bueno, es una propuesta que efectúa la Consejería Delegada de Seguridad Ciudadana, en virtud del intendente jefe de Policía Local, en la que se hace referencia a diversos acuerdos de pleno, así como a actuaciones de diversos agentes de policía. Y lo que se propone como tal es, bueno, ratificar la proposición, que ya se ha visto en comisión, solicitar a la Junta de Andalucía el reconocimiento de los siguientes agentes propuestos, como medallas. El oficial Ortiz Martínez, el policía local Martínez Ordoñez, el policía local Pérez Mermúdez, el policía local Fernández García, el policía local Serrano Martínez, el policía local Fuentes Marín, el policía local Jiménez Rodríguez, el policía local Pestaña Cañada y el policía local Cerezuela Cazalilla. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobada. Actividad de control. Punto número 12. Dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Disponen ustedes de la relación de decretos de la última sesión ordinaria. Señor Campos. Sí, muchas gracias, señor Caro. A fin de facilitar la transparencia, un concepto de nuevo tan manido en este pleno del ayuntamiento, y dado que el Grupo Socialista ha solicitado que se nos facilite el gasto en dietas y kilometrajes de los miembros corporativos y que usted ha tenido a bien ordenar que se nos responda diciendo que existe en esa relación de decreto, por la dificultad que conlleva, invito a cualquier ciudadano o ciudadana a poder identificar esos gastos en la relación de decretos. Nos gustaría desde el Grupo Socialista solicitar que, para facilitar el trabajo, tanto nuestro como de otros grupos municipales, como el propio de la gestión, se ordenen los decretos por las diferentes áreas. Y de esa manera se facilite la búsqueda de información a cualquier ciudadano que quiera acceder con transparencia a los gastos que nosotros hemos solicitado. Muchas gracias. Lo trasladaremos a los servicios técnicos y que nos expliquen si es posible, no es posible, y que nos digan la mejor forma de proceder. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Punto número 13. Dar cuenta de la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 2 en el procedimiento ordinario 823, barra 18, interpuesto por Urbaser. Bueno, la sentencia se la ha comunicado a todos los miembros corporativos. Yo voy a ir a ver un pequeño… bueno, es dictada el 6 de noviembre, perdón, es Jaén, el 6 de 2019, juzgado número 2, don Jesús Romero Román, magistrado juez del juzgado contencioso número 2 de Jaén. Dice que por la representación procesal de los antecedentes derechos de la mercantil urbaser se interpuso recurso contencioso administrativo contra el decreto de Alcaldía, de 30 de octubre de 2018, desestimatoria del recurso de reposición formulada contra el decreto de la misma Administración local demandada, de fecha 4 de septiembre de 2018, relativo a la justificación del importe de la masa salarial soportado por la actora en concepto de gasto de personal para anualidad 2017 del concepto de servicio de limpieza viaria, colegios públicos y dependencias municipales. Los fundamentos de derecho viene a decir que por la representación procesal de la mercantil urbaser se interpuso recurso, que el letrado de los servicios jurídicos de este ayuntamiento y suscritos constitucionales de demanda se opuso a las pretensiones formuladas por la mercantil demandante, al haber comprobado por los servicios técnicos municipales que la mercantil demandante no había abonado la totalidad a la que se establecía como importe mínimo de la masa salarial, fijada en el procedimiento de licitación, cuya cuantía era 2.786.593,10, cuando debía soportar la cantidad de 2.893.899,75. Por lo que se concluía solicitando un pronunciamiento judicial que desestimara la demanda y se confirmara la resolución judicial recurrida por ser ajustada a derecho. Entre los fundamentos quinto y cuarto, viene a decir el magistrado que debemos partir diciendo que los pliegos de cláusulas administrativas particulares gozan de naturaleza contractual, pues los contratos han de ajustarse preceptivamente a los pliegos y, además, sus cláusulas se consideran como integrantes del contrato y así tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales superiores en el pliego de cláusulas administrativas. Así, en el artículo 145 de la ley de contratos, establece que las proposiciones a los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas, condiciones sin salvedad, reserva alguna. El Tribunal Supremo, en su sentencia, fundamento jurídico quinto, establece y parte de la idea clave que para la interpretación de los pliegos debe también partirse de la oferta presentada por los licitadores, puesto que no pueden ir en contra de su propio acto, cuestión esta que olvida la recurrente, en este caso Urbacet. Y así resulta que cuando la mercantía Urbacet presenta una oferta económica se ajusta al modelo establecido en el anexo que exigía el pliego de cláusulas administrativas, de tal modo que, conociendo la aclaración que efectuó el Ayuntamiento de Linares sobre el coste mínimo, participó y aceptó presentarse a la licitación pública, tal y como establece en su oferta económica documento número 5 de la sentencia. En el sexto, dice, por todos los puestos, debemos analizar que cuando la mercantía Urbacet se presentó a la licitación, aceptó las condiciones y pliegos de su integridad. De ahí que el incumplimiento del artículo 145 de la ley de contratos y, del mismo modo, la aplicación del pliego de cláusulas administrativas, sino del pliego de prequisiciones técnicas. Por todos los puestos, racionados, debemos concluir que no existe a nuestro juicio ningún inconveniente jurídico de carácter cláusula social a la garantía de salario mínimo establecido en el pliego que rige la licitación, ya que se aprecia en el pliego de prequisiciones técnicas y, por lo tanto, dentro de las obligaciones acreditadas que asumía la mercantil o demandante. Y, por último, añadir que dicha condición de coste mínimo en materia salarial aparece publicado en el anuncio de licitación antes de su adjecación. Por todos los puestos, dictó el siguiente fallo, que desestimando como desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesada de la mercantil urbaser contra el decreto de alcaldía dictado el día 30 de octubre del 2018, desestimando, por lo tanto, el recurso interpuesto por urbaser y confirmando el decreto de 4 de septiembre de 2018. ¿Alguna intervención? Señor Campos Sí, muchas gracias de nuevo, señor Caro. Comenzar mi intervención lamentando la noticia que veíamos ayer publicada en algunos medios digitales y que aparece hoy también en los medios provinciales en papel de esa querella que, al parecer, un sindicato ha interpuesto hacia su persona y hacia algunos trabajadores de este ayuntamiento. Vaya por delante nuestro sincero apoyo por una circunstancia que seguramente viene heredada de otro Gobierno. Más allá de esa situación y de la lógica discrepancia que podamos tener de carácter político, yo tengo que hacerle alguna pregunta a usted como presidente y alcalde de esta corporación. Y es que, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta sentencia? Hay un buen número de trabajadores y trabajadoras que están esperando el cumplimiento de esta sentencia y yo me pregunto si ustedes van a obligar a su cumplimiento a la empresa Urbacer porque, como sabemos y aparece en el pliego de condiciones, si no se respeta ese pliego, si no se ejecuta, por tanto, esta sentencia derivada de esa situación de incumplimiento, se podría resolver el contrato. Por eso, aunque esta sentencia puede encontrarse en una situación de recursos, mi pregunta es clara. ¿Va a obligar a la empresa Urbacer a cumplir con la sentencia? Señor Campos, como bien sabe, vamos a hablar ahora del tema de Urbacer. Además, hay una pregunta por escrito a la que vamos a contestar ahora, presentada por el Grupo Linares I, en la que daremos debida cuenta de qué es lo que ha ocurrido en este tiempo y qué es lo que ocurre con esta sentencia. La pregunta es si va a obligar a la empresa a cumplir con la sentencia, no lo que sucedió con anterioridad, que ahora lo analizaremos con profundidad. La sentencia está en manos de los servicios jurídicos de este ayuntamiento y haremos exactamente lo que nos digan los servicios jurídicos de este ayuntamiento, que es lo que corresponde. Están ahora mismo en manos de ellos y así vamos a actuar. Y serán puntualmente informados cuando tengamos respuesta de ellos. Señor Fernández, perdón. Simplemente por cuestión de orden, en el sentido de que, como tenemos formulada una pregunta y estamos en el tajo, si quieren ustedes, hablamos de este tema, ya que estamos hablando de una sentencia que hace referente a la situación que planteamos. Nosotros nuestra pregunta es muy simple. Sabiendo la situación que había, porque habíamos oído, nos habían dicho los trabajadores cuál era la situación de inquietud, formulábamos la pregunta antes de saber todo esto, que yo sí que lo lamento porque lo sufro en mis carnes. Quizás tengamos que unirnos a ciertas defensas para ver cómo, en fin, es curioso, la ironía del destino. Pero lo que sí le digo es que, en este sentido, todas las cosas se tergiversan y nunca son como parecen, se lo puedo asegurar. Yo, vamos, no, si quiere usted hablamos de esto y si no me espero a la pregunta, pero yo creo que por cuestiones de operatividad yo retiro la pregunta después, formulada la retiro, no la pregunto fuera del orden del día. Y si quiere lo tratamos aquí, ya que estamos en el tajo, quizás, por operatividad. Si usted lo ve, si no, lo vemos en el tal. Porque solamente yo quiero decirles, por como se ha hablado de anterioridad y tal, yo simplemente les puedo decir lo que hay. Y luego ya que cada uno saque sus conclusiones de lo que se ha hecho, lo real, lo objetivo, los papeles. Y luego ya, pues, a ver lo que… Porque yo creo que, seguramente, incluso, los trabajadores reconvendrían determinada situación si se encuentran una respuesta coordinada, una respuesta clara y fehaciente de las cosas. Y no se entretienen por ningún lugar del camino. Que a veces, como le he dicho en muchas ocasiones, los responsables no son los gestores políticos exactamente. Está compartida con seguridad o falta de coordinación y demás. Lo digo para mí y lo digo para todo el mundo. Procuro ser coherente con ello. Así que usted me dirá si yo sigo en el tema o… Yo prefiero que continuemos con el procedimiento, con el orden del día y en robo y preguntas lo hacemos. Y solo una aclaración. No ha sido una querella, ha sido una denuncia. Y es importante el matiz. Sí, sí, sí. Punto número 14. Moción del Grupo Municipal Linares I sobre la reincorporación de las representantes a designar por la Federación de Vecinos y Milce de Linares. No, perdón, 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 perdón. Punto número 14. Moción del Grupo Municipal PSOE relativa al mantenimiento de los aljibes y casas de bombeo de la Red Pública Municipal de Linares. Había cambiado el orden, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Señor Serrano. Gracias. Bueno, nosotros presentamos esta moción más que nada justificada porque cuando estábamos también en campaña electoral particularmente yo descubro o me informo o tengo conocimiento de que existen en Linares distintas barriadas donde el suministro de agua potable a las viviendas no se lleva a cabo directamente por la empresa concesionaria. Y que tienen que hacer directamente, se encargan o bien a través de las propias asociaciones de vecinos teniendo las propias asociaciones y los vecinos que soportar un coste añadido para tener un servicio que teóricamente le corresponde plenamente al ayuntamiento. Lo digo porque no sé si… Imagino que habrán leído la moción por si procedo a su lectura o… ¿La leo? Yo creo que debería de leerla. Venga, pues vamos a ello. En España, según los criterios marcados por la ONU, el servicio de agua y el sanamiento está garantizado, tanto de hecho como de derecho, desde el siglo XIX. Ley de agua del 13 de junio de 1879. Dicha legislación ya establecía… El señor Serrano, un segundo. Ah, vale. Ya que sí me escucho. La titularidad pública de recursos y la obligación de las Administraciones de garantizar el acceso al agua de los ciudadanos. La prioridad del abastecimiento a la población sobre el resto de uso. La ley de base de régimen local de 1985 establece el derecho de los vecinos a exigir la prestación de los servicios municipales obligatorios. Artículo 18, apartado 1. Entre los que figura el abastecimiento domiciliario de agua potable, que es obligatorio en todos los municipios. El artículo 26. La ley 9, barra 2010, de 13 de julio, de Agua de Andalucía, establece en su artículo 13 las competencias de los municipios en materia de agua, donde, entre otras, regula en el apartado B el abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable hasta las cometidas particulares o instalaciones propias para el consumo por parte del usuario. A través de la red de distribución, que normalmente se encuentra bajo tierra, el agua es distribuida a hogares, comercios, colegios, hospitales, etc. El mantenimiento y vigilancia de esta red de tuberías es muy importante. El equipo de profesionales del INACUA, experto en la gestión del agua, tiene una gran responsabilidad, detectando a cualquier avería y reparándola a la mayor aceleridad posible, para garantizar que siempre llegue a su destino con el caudal, presión y calidad necesaria. En Linares existe en torno a 18 aljibes y o grupos de bombeo situados en distintas barriadas, cuya misión principal es la de actuar como elemento regulador y desde donde se realiza el bombeo del agua para dar suministro a domicilio. Sobre esto, el INACUA no realiza ningún tipo de acción, recayendo toda la responsabilidad sobre los vecinos. Del mantenimiento tanto preventivo como de las posibles reparaciones realizadas en los aljibes y grupos de bombeo, se encargan los vecinos a través de las distintas asociaciones vecinales, teniendo claro que la distribución de agua potable a los domicilios es competencia exclusiva de esta Administración local. Se estaría incurriendo en una serie de posibles irregularidades tales como sobrecosto por el metro cúbico de agua que deben afrontar los vecinos, ya que, aparte de pagar sus respectivos recibos de agua, deben de asumir el coste de este servicio extra. El mantenimiento no es llevado por personal especializado, lo que imposibilita garantizar el servicio de calidad. En estas instalaciones no se realiza ningún tipo de control sanitario, lo que supone un riesgo para la salud de los vecinos, con responsabilidad directa de esta Administración local. Por todo el expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares solicita realizar un censo de todas las instalaciones que se encuentren en esta situación, así como un estudio del Estado en que se encuentra. Realizar un cálculo económico del coste de asumir por el control de estas instalaciones por parte del Ayuntamiento, para poder dotarlo presupuestariamente para el próximo año. Realizar cautelarmente los pertinentes controles técnicos y sanitarios para garantizar la calidad de suministro. Muchas gracias, señor Serrano. ¿Alguna intervención? Gracias, señor Alcalde. El Gobierno va a votar a favor de esta moción que presenta el Partido Socialista, entendiendo que recoge perfectamente la situación actual en la que se encuentran al menos 18 aljibes. Desde el Departamento competente se está haciendo actualmente un trabajo que es censar esos aljibes y comprobar cuál es la titularidad de ellos. Unos pueden ser públicos, otros pueden ser de carácter privado. Lo que sí pensamos es que esta situación hay que regularla y hay que acometerla. Y créame, sin ánimo de levantar polémica, no entendemos cómo nos se ha hecho en los últimos años. Muchas gracias, señor Alcalde. Señor Fernández. Sí. Pues no se ha hecho en los últimos años, se lo digo yo, porque esto es muy fácil decirlo aquí en un folio, políticamente. Ahora, ¿quién se responsabiliza de eso? Las repercusiones que tiene esto, las legales, por supuesto, y demás, porque si ahora el del bloque de ahí enfrente, que son cuatro vecinos, dicen que él también tiene un aljibes, todos los bloques esos tienen un aljibes. Y todas esas cosas hay que verlas, hombre. Que eso de tirar la piedra, esconder la mano, querer quedar bien y ahora ver qué pasa, pues lo mismo abrimos melones, que generamos, además, polémicas y conflictos, que lo que tienen que venir es orientados por quien legalmente sabe de esta materia. Conoce la legislación vigente, los derechos, las obligaciones de las instituciones, de las administraciones y demás. Porque está claro que hay que darle el agua a la gente. Pero sobre eso, ¿qué? ¿Un deseo político de alguien, de un colectivo, de un partido, de un particular o un grupo? Si es que esa es una situación que existe. Pero, ¿quiénes somos los que estamos aquí? ¿Tenemos que tomar esa determinación? Tendremos que asesorarnos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la moción, no hay ningún problema. Pero, ¿vamos a asesorarnos y enterarnos de si esto es así o no es así? O puede ser así, o pueden reclamar los demás y demás. No se trata de… Las cosas no se han hecho, pues por lo mismo que no hay autopista en todas las… Y que habría que ver cómo repercutirían el recibo del resto de la población, el pago del agua y toda una serie de cuestiones que, además, la salubridad, la salud, la higiene, la garantía de un suministro, cómo tiene que ser, para eso estamos. Pero los aljibes, está claro que los administran quienes son los usuarios, ¿no? Y, además, eliminar los aljibes no se podría. Si podría llegar el agua al último piso, por ejemplo, de Arrayanes o de allí de La Paz o demás, pero reventaría toda la red porque tendría que meterle una presión que no admitiría la red de conducción local. Por lo tanto, hay dificultades técnicas y hay otra cosa que se armonice y se equilibre eso de una manera o de otra, pero que alguien se pronuncie porque nosotros no estamos capacitados nada más que para mostrar una voluntad en ese sentido. Y nuestra voluntad, como no puede ser, aquí si cabe, de otra manera, es que eso se estudie y lo apoyamos, ¿por qué no? Pero que se estudie, venga, se estudie y que alguien lo asesore con el conocimiento legal y, sobre todo, respetando los derechos y las obligaciones de cada cual. Muchas gracias, señor Fernández. Señor Serrano. Muchas gracias, señor Caro. Bueno, pues yo creo que la moción es lo suficientemente clara y para que todo el mundo lo pueda entender, primero, si se la ha leído, segundo, si lo ha escuchado. Yo creo que es tan claro que es como para decir que quien tiene la competencia de garantizar el suministro de agua potable a la vivienda de Linares es el ayuntamiento y de todos los sitios, que es el ayuntamiento, la administración local, quien tiene esa competencia atribuida. Evidentemente, e incluso independientemente de quién ejerza y quien tenga la titularidad, o bien sea pública o privada, habrá que garantizarlo. Y, efectivamente, señor Isá, hay que regularizarlo. Y no podemos comparar, por ejemplo, cuando vino aquí el señor secretario de la Malena, que está en su asociación, que es particularmente donde yo tuve conocimiento, de ese y de otros que hay igual que ellos, pues como puede una asociación de vecinos llevar directamente la gestión para suministro a 3.000 familias. Me parece que en cualquier caso, vamos, lamentable. Y no sé por qué se ha derivado o por qué se ha llegado a esta situación. Evidentemente, ni voy a hablar del pasado ni nada, ni no es un posicionamiento político, simplemente de asumir lo que son las obligaciones que corresponde al ayuntamiento y ya está. Y no podemos comparar dar suministro a 3.000 viviendas con la de un bloque de piso. No es lo mismo. Gracias, señor Serrano. Señor Fernández. Es por lo de la cuestión de la Malena, en breve. Vamos a ver, la Malena, la Administración Pública y la Administración Pública tienen una obligación. Lo mismo que las tiene con las viviendas, las tiene con el alfile. Admitida y vista aquí, en este pleno, volvemos a decir lo mismo. Y tiene que cumplir con sus compromisos. La empresa Abra, que por no sé qué Abra o Cadabra, ahora dice que eso no es suyo y elude. Incluso hay un informe, que el otro día lo escuchamos en el Consejo del Inacua, diciendo que eso no es suyo. ¿Eso quién lo dicen? Ellos. Claro que es suyo, si las viviendas son públicas y son los que plantearon el proyecto de remodelación. Que esa situación ahora mismo de Saljibe en la que es, pues se toma las medidas, se hace desde el Ayuntamiento lo que se pueda, se adelanta lo que sea necesario para que ese problema se solucione, pero que sea Abra quien posteriormente cumpla y supla ese gasto que ocasione eso. Ni más ni menos, para que los vecinos no tengan que soportar una situación, pues que ahora mismo, pues es verdad que los equipamientos de aquellos, de bombeo y demás, pues están fatal. Pues se soluciona y ahora que Abra cumpla con sus compromisos, ni más ni menos. Es que son viviendas de promoción pública, no pueden decir que es que el suelo es público. Y todo el que se les dio para los bloques y todo el barrio que se les cedió era también público. Menuda excusa para eludir compromisos y responsabilidades por parte de una administración que, por cierto, es una empresa pública. Y eso es defendible ante cualquier tribunal, ante cualquier administración. Estoy completamente seguro, más si me cuándo plantearon el arreglo a ellos mismos con un proyecto que está ahí y está en el Ayuntamiento. Ustedes pueden pedirlo, comprobarlo. Gracias, señor Fernández. Han quedado perfectamente claras todas las posiciones. Señor Grajera, primero. Yo era… Gracias, señor alcalde. En cuanto al debate de la moción, creo que no estamos yendo al final por otro lado y viendo lo que dice la moción, nosotros estamos de acuerdo. Y en cuanto a lo que decía ahora mismo el señor Fernández, también lo vemos bien, el tema de Abra y demás. El tema es que si esperamos al final que se solucionen las cosas por parte de la empresa pública, la gente sigue sin el suministro de agua. Entonces, yo veo que deberíamos de hacernos cargo ya desde el Ayuntamiento, desde este servicio. Y si luego tienen que devolvernos el dinero al Ayuntamiento, pues que se devuelva. Pero se llegue a donde se llegue. Lo importante es que se mantenga el servicio y que funcione bien y que no sean los vecinos los que se tengan que hacer cargo cuando no es su responsabilidad. Sobre todo en los que en el estudio vengan que es propiedad del Ayuntamiento o de la empresa pública. Creo, señor Grajera, que queda clara su posición. Desde aquí decirle que creo que todos estamos de acuerdo y la asociación de vecinos tiene clarísimo que lo que vamos a hacer es solucionar el problema. Y luego veremos lo que usted ha dicho, pero primero vamos a solucionar el problema. Señor Serrano, con esto terminamos. Muchas gracias. Vamos, más o menos iba en la línea de lo que dice el señor Grajera. Es que sobre todo lo que primero vamos a prestar el servicio y luego si hay que hacer una reclamación a otro organismo o institución, pues en ello estamos. Pero garantizando el servicio. Y seguro que coincido con el señor Fernández, que él está tan preocupado como yo, que el objetivo de estar aquí es, entre otras cosas, garantizar los servicios públicos a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bien, pues si les parece procedemos a votar esta moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 15, moción del Grupo Municipal Linares I sobre la reincorporación de los representantes a designar por la Federación de Vecinos y Milce de Linares. Tiene la palabra el señor Fernández. Gracias, señor alcalde. En los papeles viene que usted es ilustrísimo. Aunque se diga con recochineo, en los papeles. No hay que considerarse porque la humildad tiene que ir por delante. Y el ayuntamiento es excelentísimo, es verdad. Pero cuando se dice con recochineo, sienta mal. Y lo entiendo. Por el respeto que hay que tener a las instituciones y a los que... Señoría, podrían decirle también. Había alguien aquí que decía señoría. Está por ahí sentado el Javi. Pero que vamos, que lejos de la terminología, que no es lo importante. Sí quiero centrarme en el tema de la moción, la proposición que tenemos. Que es muy simple. En el año 1993-94 se generó, se creó aquí, cuando asomaba la democracia y cuando entendíamos que la democracia debía ser participativa y que debería toda la ciudadanía impregnarse de esa democracia deseada durante años y décadas atrás. Se generó y se creó, con el consenso de absolutamente todos los grupos políticos, un reglamento de participación ciudadana para que la vecindad, los vecinos tuvieran representación en los órganos del ayuntamiento, no en este. Aquí sí, presencia, incluso pueden hablar de los puntos del orden del pleno y pedir la palabra. Esa es la democracia participativa. Pero los otros órganos que hay en el ayuntamiento, como son las comisiones informativas, en las de gobierno, ni mucho menos, digo eso porque no estamos ni nosotros los políticos, pero en las comisiones informativas, que también estaban los vecinos ahí representados. En las comisiones informativas, durante, desde 1993 o por ahí 94, se crea ese reglamento de participación ciudadana y los representantes de las asociaciones de vecinos, de la vecindad de Linares, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, participaban en las distintas comisiones, en deportes, en comisiones informativas me refiero. Y había también representantes, como he dicho anteriormente, en la comisión de gobierno, en la agricultura, en la de deportes, en la de urbanismo, todas nombraban representantes que eso, en el nuevo equipo de gobierno, en la nueva configuración, no se está llevando a cabo. Desde el 93, como les decía anteriormente, hasta hace tres, cuatro meses, han estado asistiendo a estas comisiones los representantes de la vecindad, la ciudadanía, esa que hacemos referencia aquí, todos los ciudadanos, los vecinos y demás. Yo creo que eso es una sana costumbre que no puede dilapidarse. Y que lo único que les pido es que retomen el equipo de gobierno y desde las distintas comisiones y que desde la propia federación se mantenga una reunión para que, o se les pida, que nombren, aunque ya los tenían nombrados, pero puede que hagan nuevos nombramientos y demás, en la situación actual para que estén representados en las distintas comisiones y demás. Están con voz, solamente voz, no tienen voto, como es natural, porque no son concejales, pero sí están presentes y se enteran de primera mano, la ciudadanía, de las decisiones políticas. Y yo no conozco otro antídoto ni otra vacuna mejor contra decisiones directivas o dictatoriales o abusos de poder, que no estoy diciendo que se produzcan o no se produzcan, sino que es un antídoto porque el conocimiento de la ciudadanía directo de la gestión, esa sí que es transparencia. Eso sí que es transparencia, que haya una federación de vecinos que participa en la gestión de este ayuntamiento, en los debates, en las cosas que se deciden en las comisiones y que luego van a comisión de gobierno y después vienen a este pleno. Ni más ni menos. Eso es lo único que pedimos y creo que es el único punto, si no recuerdo mal, que dice que el excelentísimo ayuntamiento de Linares cumpla con los acuerdos plenarios y reincorpore de oficio de manera inmediata en las distintas comisiones informativas, consejos locales, mesas sectoriales y actividades diversas los distintos representantes de la Federación Vecinal y Milce de Linares, que para eso están, porque es sana costumbre, porque es necesario, porque es verdadera transparencia y yo creo que a ustedes hasta les facilita el contacto, el conocimiento con las personas de la calle que les pueden decir por aquí o por allí en esas comisiones. Es lo único que se plantea y que se retome lo antes posible. Es lo único que se pide. Muchas gracias, señor Fernández. Señor Grajera. Izquierda Unida va a votar favorablemente esta moción porque lo mismo que dice el señor Fernández, de que el ayuntamiento sea más participativo, vemos cómo en las comisiones informativas de comercio, si están la Cámara de Comercio y Asil, pues lo mismo que están Cámara de Comercio y Asil en algunas comisiones que estén también las asociaciones de vecinos, incluso la haría extensible a asociaciones que pidan participar por escrito a cualquier comisión que les interese. Yo lo abriría de esa manera para que, vamos, sobre todo eso, una asociación que tenga cierta repercusión en Linares debería de participar por lo menos con voz en cara a la participación. Gracias. Señor Saez. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales y público que nos asiste hoy. El Grupo Municipal Socialista va a votar de forma favorable a esta moción y la verdad es que no puede ser de otra forma, ya que fue el Partido Socialista el que propuso y concibió que los representantes de los vecinos y vecinas, a través de la Federación de Vecinos y Milce, estuviera presente en los órganos de Gobierno y en las diferentes comisiones. A través de un acuerdo plenario, como ha comentado el señor Fernández. Para nosotros es muy importante que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad puedan participar de forma activa en las decisiones que se toman en nuestra ciudad y actualmente no se está respetando a los ciudadanos de Linares. Más participación es más democracia, señor presidente. Ellos también son representantes de esta ciudad. Han sido elegidos en cada uno de los barrios para defender las necesidades y los intereses de los vecinos y vecinas. Gracias. Señora Isaac. Gracias, señor alcalde. El grupo de Gobierno va a votar también a favor de esta moción de Linares I y nos basamos, nos fundamentamos en cuatro premisas que nos parecen de vital importancia analizar en este pleno. En primer lugar, insistir en la importancia de los colectivos vecinales en el desarrollo de la política municipal como cauces para conocer de manera cercana las necesidades, reivindicaciones y problemáticas de nuestra ciudad. El contacto directo y cercano con nuestros vecinos es un deber de todo representante público. Ahora bien, una vez que se conocen dichas necesidades y reivindicaciones, nos toca a los representantes políticos cumplir con nuestros compromisos. Por ese motivo, este equipo de Gobierno en sus 100 primeros días desbloqueó la subvención que había pendiente a la Federación de Vecinos, que se encontraba absolutamente paralizada hasta nuestra llegada al Gobierno. Además, el alcalde y la concejal, la de Participación Ciudadana, se han reunido recientemente con la Federación para abordar cuál debe ser la hoja de ruta para mejorar nuestros barrios, planificando de forma conjunta las acciones y medidas a efectuar. Por otro lado, nos hemos sentado con absolutamente todo el tejido asociativo de esta ciudad, con todo el tejido asociativo de esta ciudad, para abordar sus problemas e intentar darle solución en un plazo razonable. Por último, este equipo de Gobierno, y por supuesto que da voz y va a seguir dándole voz a los vecinos, tal como indica el Reglamento de Participación Ciudadana en su artículo 38. Las entidades ciudadanas pueden intervenir en aquellas comisiones informativas cuando, en el orden del día, figuren asuntos que afecten a estos colectivos solicitando previamente por escrito, mediante certificado expreso por el secretario. Así lo dice el reglamento. Por este motivo, le anunciamos, como ya le decía antes, nuestro voto favorable. Intentemos construir entre todos una ciudad participativa, solidaria, como así lo está haciendo este equipo de Gobierno, que ha escuchado, sin excepción, a todo y cada uno de los representantes de los colectivos y de las asociaciones. No hemos recorrido todos los barrios, hemos escuchado a todo el mundo y hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, subsanar y asumir aquellas cosas que nos solicitaban. Muchas gracias, señor alcalde. Si les parece, procedemos a votar esta moción. Un momentito, por favor, señor Fernández, antes de proceder. ¿Puedo? Bien, sí, es que yo he escuchado el panegílico de la señora Isabel, y yo no he escuchado cuándo se pone eso en marcha. He escuchado un montón de cosas que han ido, que no han ido, que han dejado de ir, a veces con un sofá a los barrios, ¿verdad? Pero yo lo único que pido y digo es que cuándo va a ser efectiva esa participación, porque no se puede acabar ese panegílico diciendo que nosotros, que sí, que es la participación, y no diciendo que esto se va a producir cuándo. Lo único que pedimos es que llamen ustedes, desde los secretarios de las comisiones informativas, a los representantes, que les digan a la federación quién tiene que presentar, porque es que es eso, es que es un reglamento, y me alegro que se lo hayan leído ahora, pero es que es un reglamento, no es alguna voluntad mía. Bueno, por convicción, sí, yo estoy convencido, y si no, por cierto, el concejal de participación ciudadana, en el 1991 a 95, fui yo. Por eso me sé muy bien el reglamento, y que además todos los partidos políticos, incluidos los que aquí se sientan, hace cuatro o cinco años, revisamos este reglamento para actualizarlo, y con el consenso de todo el mundo. No entiendo que no se diga que sí, que van a participar ya en las próximas comisiones mañana mismo, porque es que el reglamento en vigor, que no hay que hacer ningún trámite, ni publicar nada, es que es cuestión de voluntad. Y no consideren que es que esto es dar un brazo a torcer, ni mucho menos han torcido ustedes el pulso a la democracia, no convocando a las vecindas y a los ciudadanos. No nos confunda con que han desblocado la subvención, estaría bueno. Claro, si está bloqueado, por las razones que sea, bien, porque a ellos tienen que presentar no sé qué justificante, o por no sé qué documento, vale, o si es el ayuntamiento el que tiene que tal, estupendo. Pero es que no son argumentos. Argumento es decir que sí, que sí, que la votamos, y que a partir de la próxima comisión, en la semana que viene, ya la primera comisión, ya asisten a estas personas, o en cuanto nos faciliten el listado de personas representantes de esa federación en dichas comisiones. Es lo único, por eso intervengo otra vez, si no se hubiera votado y ya está, ni más ni menos. Es lo único que les pido. Ustedes verán. Señor Fernández, muchas gracias. Existe un compromiso con la federación, adoptado en la última reunión que tuvimos con ellos, que en cuanto nos presenten el listado de cada uno de los miembros que va a participar en cada comisión, serán invitados. Estamos esperando a que llegue ese escrito a este ayuntamiento y a partir de ahí serán invitados a las comisiones, como ha sucedido hasta ahora. Es verdad que en cada nuevo periodo corporativo las asociaciones tienen que hacer un escrito para participar, pidiendo participar en cada una de las comisiones, sobre todo por el cambio de denominación de muchas de ellas, y eso no se había producido. Ya se ha aclarado, han quedado en enviárnoslo, y a partir de ese mismo instante serán invitadas a todas las comisiones. Si les parece, procedemos a votar la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 16. Moción del Grupo Municipal Linares I sobre la celebración de los campeonatos de España de ajedrez en Linares. ¿Quién toma la palabra? Señor Fernández. Sí. Bien, es una cuestión, como ustedes saben muy bien, la tradición ajedrezcística Linares viene de atrás, muy atrás, décadas. Y se ha hecho mucho por esta actividad, desde quien la originó, quien la creó, quien la mantuvo, quien le dio la máxima trascendencia deportiva y el mayor auge y como élite de esos momentos, cuando se podía económicamente, y que últimamente la última, la fórmula por la que se podía mantener, y además viniendo más gente a Linares, llegando a mil, mil y pico personas durante la fecha estival, que es, por cierto, cuando más gente se puede ir de Linares, por razones de vacaciones, como es el mes de agosto, donde se ha centrado las distintas competiciones de los campeonatos de España y que financiaba la diputación y que sigue, supongo, financiando la diputación provincial de Jaén. En el último, todas las ediciones, en el último, cuando se concluía o se clausuraba dicho certamen de los campeonatos estos de España, se anunciaba la siguiente edición. Tenemos razones para creer que, bueno, que se puede desvirtuar eso más o menos, pero como no voy a prejuiciar situaciones, sí quiero puntualizar determinadas cuestiones que son absolutamente objetivas. Nadie ha dicho desde la diputación provincial que se vaya a mantener ese patrocinio de los campeonatos de España en Linares. No ha existido ese compromiso. Y si ese compromiso no importa ahora, porque dices, bueno, de aquí al verano, no, de aquí al verano un campeonato de eso requiere mucha preparación y planificación y se empieza poco después de que acabe la edición anterior. Pero hay una circunstancia que se da este año. La Federación Española de Ajedrez tiene, la FEDA, tiene elecciones en esta, ahí, a primeros de año, con lo cual van a necesitar disponer de un dato concreto del circuito próximo del año que viene de los distintos campeonatos con los compromisos y las garantías necesarias. No quisiéramos perder, puesto que hay una disposición y una disponibilidad y, por supuesto, un agrado y encantado la propia Federación en la ciudad cuna del Ajedrez y con ese currículum que ya tenemos ellos están aquí encantados, los participantes, los que compiten en las distintas clasificaciones y tipologías del campeonato. También, porque disfrutan en Linares, repercuten en Linares económicamente de manera importante, son todos los establecimientos hoteleros los que se llenan en esa fecha, en esos veinte o veintitantos días que puedan durar los distintos campeonatos y eso es algo importante que se tenga que comprometer. Yo voy a pedir a las dos personas que hay aquí, diputados provinciales, que obtengan esa garantía, sobre todo, no porque la necesitemos nosotros, sino porque la necesita la Federación para poder establecer un programa y una planificación de campeonatos para el año que viene y que si tardamos en decirles oye sí en Linares también, queremos hacerlo el año que viene y estamos dispuestos a que se haga y se realice en Linares, pues por tardanza, por dejadeo, por tal, que ellos no puedan y ya digo, tienen elecciones internas dentro de la Federación a primeros de año y van a estar muy ocupados en determinadas cuestiones y queremos garantizarles esto antes de que acabe el año fundamentalmente y que además como antes de que acabe el año tendrá que tener la Diputación sus presupuestos que se vea incluido y que se vea comprometido o es natural en esa partida presupuestaria específica para la ciudad simplemente. Muchas gracias señor Fernández. ¿Alguna intervención? Gracias señor alcalde. Quiero que hablando de ajedrez y el Linares quiero que mis primeras palabras sean de gratitud. Dice que ser agradecido es de bien nacido a la figura de don Luis Renteros. Dicho esto es verdad que el campeonato de ajedrez el Linares no solo era un campeonato deportivo de máxima envergadura su relevancia su importancia era tan grande nuestro torneo de ajedrez que si no recuerdo más se celebró en torno a 27 años consecutivos nos colocaba a la ciudad de Linares en todos y cada uno de los puntos del mundo hasta en Australia. El campeonato de ajedrez era el máximo galardón deportivo que esta ciudad desarrollaba primero por iniciativa privada que luego asumieron distintas corporaciones allá desde los años primeros años de los 90. Dicho esto es verdad que este año 2019 es el primer año que este certamen festival se ha presentado en diputación concretamente yo estaba allí el señor Campos también asistió a esta presentación y no hubo ninguna manifestación expresa al próximo torneo como si se venía produciendo en otras presentaciones anteriores. Es por lo que este grupo de gobierno se compromete en la comisión de cultura y deportes a instar al diputado competente en esta materia y votará favorablemente a esta moción. Muchas gracias señor alcalde. ¿Alguna otra intervención? El señor Campos. Sí, muchas gracias señor Caro y agradecer que se traiga esta moción aquí de carácter extemporáneo porque nos permitirá aclarar algunas cuestiones que creo que son importantes para entender el esfuerzo que hace la diputación provincial de Jaén. Aquí efectivamente hay una diputada que tradicionalmente viene defendiendo los intereses de la ciudad en la diputación como bien sabe ella yo también lo hago y de manera pública y con independencia de quién presida la FEDA la Federación Española de Ajedrez y sin utilizar ese argumento manido y carente de sentido como una especie de chantaje hacia alguna administración que deja de tener sentido por las palabras que voy a decir a continuación pues creo que es importante hacer un pequeño recorrido sobre la vinculación y el desarrollo de actividades deportivas de la diputación provincial de Jaén con respecto al municipio de Linares siendo este el municipio provincial que más dinero recibe en concreto en el área de deporte y cultura durante el periodo 2016-2018 se entregaron a cuenta para el plan de actividades deportivas del ayuntamiento de Linares 61.500 euros también durante ese mismo periodo se entregaron al ayuntamiento de Linares mediante una subvención especial 10.221,21 euros para la ubicación del nuevo marcador del estadio municipal y también para la reposición tan cacarreada del graderío del estadio municipal de Linares el circuito provincial de Campos otra vez en el año 2015 recibió 7.670 euros en el año 2016 recibió 4.805 euros en el año 2017 recibió 8.070 euros en el año 2018 8.070 euros en el año 2019 también ha recibido 8.070 euros el patrocinio para la Andalucía Bayray en el año 2017 percibió el ayuntamiento de Linares 27.225 euros en el año 2018 27.225 euros en el año 2019 recibió 27.225 euros también en el año 2018 pudimos ver como a unos pocos metros de donde nos encontramos hubo una salida de la Vuelta de Ciclista España para lo cual la Diputación entregó a la Federación Española de Ciclismo y patrocinando turísticamente a la ciudad de Linares 44.000 euros y finalmente este mismo año hace solo unos meses vimos como el campeonato de España de Campos otra vez por clubes recibía 45.000 euros para que se celebrase en la Garza relativo a la aportación a la Federación Española de Ajedrez para realizar el festival de ajedrez el torneo de Campeonato de España que se suele celebrar en Linares durante el año 2015 la Federación recibió una subvención de 100.000 euros durante el año 2017 la Federación recibió también una subvención de 100.000 euros durante el año 2018 la Federación Española de Ajedrez volvió a recibir una subvención de 100.000 euros para que celebrase en Linares los diferentes campeonatos de ajedrez que como bien se ha dicho aquí en este pleno se suelen celebrar durante el mes de agosto y en algunos casos los primeros días de septiembre durante el verano como digo y en este año 2019 también se recibió una subvención de 100.000 euros a la Federación Española de Ajedrez para que se celebrase ese evento en la ciudad de Linares el día 1 de septiembre a las 2 de la tarde yo fui convocado como representante de la Diputación en calidad en este caso de representante del presidente de la Diputación a la entrega de trofeos en el estadillo de intervenciones que aparecía en el documento que a mí me entregó la Diputación aparecía que yo debía realizar una intervención no sé el motivo por el cual no pude intervenir en aquella entrega de trofeos sí que lo hizo el señor Caro que agradeció además profundamente en sus palabras a la Diputación Provincial el que apostase año tras año para la celebración del campeonato de España de los diferentes campeonatos de España en la ciudad de Linares de cualquier manera mi intervención era sencilla la Diputación ha informado ya a los técnicos de la Federación Española de Ajedrez de manera informal pero también de manera formal de que efectivamente para el año 2020 el presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén recoge 100.000 euros para que Linares siga siendo la capital española del ajedrez ojalá que fuese la capital mundial como desgraciadamente en los últimos años hemos perdido así es que como no podía ser de otra manera y dado que esto ya está avanzado en los presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén que los técnicos de la propia Federación Española de Ajedrez lo conocen nuestro voto va a ser positivo como digo con independencia de quien presida la FEDA no es importante que sea una persona u otra sino que la ciudad de Linares perciba esa luz de visitantes de jugadores jugadoras y familiares que durante muchos días del mes de agosto y algunos días del mes de septiembre pues llenan prácticamente los hoteles de nuestra ciudad y dan también de comer a algunos negocios de restauración en la ciudad de Linares muchas gracias ¿Alguna otra intervención? Señor Fernández Presidente de la FEDA se presenta el mismo pero que no sé quién será sino que quiero a la garantía y si ya la tenemos por lo que he escuchado el año que viene hay ajedrez en Linares ¿no? Un compromiso que acabo de escuchar pues estupendo esto es lo que pretendía yo con este papelillo que haya un compromiso y genial estupendo no hay ningún problema más pero por cierto el dinero que haya podido dar en 10-15 años la diputación solamente en este año le pido yo y como el interviniente anterior es diputado de recaudación a lo mejor sin firma pero seguro que sabe los datos ¿cuánto cobra la diputación en este año de la recaudación en Linares? ¿qué cantidad? Verán ustedes que poco le faltan los 20 millones de euros y nos dan para Bayray 27 que ponemos nosotros 20 y tantos también y nos dan para la no sé qué no sé cuánto que ponemos nosotros también y para el ajedrez nos dan 100.000 euros que nosotros ponemos todos los demás dispositivos ¿no? Quiero decir toda la parte organizativa y todo lo demás que claro en la especie eso tiene su cuantificación pero es que es lógico ¿no? y si no preferimos que nos traten como a Jaén y nos hagan un polideportivo de no sé cuántos millones de euros que también nos hace falta a nosotros y demás o por ejemplo una piscina cubierta a los polideportivos tenemos y no hace más falta una piscina cubierta le podemos pedir a la diputación como se lo hacen a Jaén y Jaén no es menor de 20.000 habitantes porque hay un equipo de futbol sala que me parece bien pero es que cuestionar esas cosas pues claro que la diputación pues estaría bueno que no subvencionara aquí cosas la diputación pero que son 20 millones de euros verán ustedes que poco falta lo que recauda la gestión a la diputación de los municipios de Linares cobrando los impuestos y eso pues lógicamente tiene sus beneficios porque al final son una gestoría que sí de carácter público pero nada nadie está cuestionando ahora esa cuestión ni hay momento de cuestionar esa ahora mismo ese criterio pero es que es lógico que subvenciones ¿no? pues como los demás deberán subvencionar ni más ni menos lo único que pedimos es que se mantenga esa actividad que entendemos que es necesaria para la ciudad por lo que supone claro ya está ni más ni menos y si hay ese compromiso yo lo aplaudo gracias señor alcalde muchas gracias alguna otra intervención procedemos a votar votos a favor queda aprobada por unanimidad antes de pasar a robos y preguntas hay un asunto de urgencia que es una moción institucional que pasa a leer el señor secretario ¿todo de acuerdo? ¿no? con la la han recibido todo les parece bien que la incorporemos vos damos lectura a la misma declaración institucional FEAPES Andalucía Salud Mental Federación Andaluces Familiar y Personas con Problemas de Salud Mental es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social declarada de utilidad pública que se construyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyen a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familias defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental en la actualidad está integrado por 17 asociaciones el 10 de octubre celebramos el día mundial de la salud mental que sirve para trasladar al conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible nuestro colectivo el lema elegido este año es conecta con la vida pues FAE Andalucía Salud Mental la prevención del suicidio es un tema de vital importancia que debe ser tratado de manera integral según la OMS Organización Mundial de la Salud más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo en España el número de personas que fallece cada día por esta causa es de 10 una cifra que duplica la de las acciones del accidente de tráfico es el momento en que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara para dar un paso más en la calidad y humanidad de la atención tanto a las propias personas afectadas como a sus familiares y allegados tenemos que lograr dar una respuesta a los problemas más complejos a los que nos estamos enfrentando que generan un gran sufrimiento de las personas y que están desbordando todos los niveles de atención como son los problemas de adicción y salud mental graves que requieren un abordaje integral y continuo por los servicios de drogodependencia y salud mental y los problemas de salud mental diagnosticados como trastorno límite de la personalidad para cuya atención no estamos encontrando recursos ni profesionales preparados asimismo se requiere un esfuerzo adicional por parte de todas las instituciones implicadas en la atención a las personas más vulnerables para dar un salto más allá desde la reforma psiquiátrica es necesario un gran cambio de forma de trabajar con un enfoque verdaderamente comunitario e integral un modelo basado en la convención de la ONU de protección de personas con discapacidad basado en el respeto en la prestación de apoyo y en la dignidad de las personas de su imagen y de su honor la apuesta tiene que ser la creación el impulso y el mantenimiento de los equipos de tratamiento asertivo comunitario en toda y cada una de las unidades de salud mental comunitaria de Andalucía es la forma de atención más eficaz en términos de disminución de costes en camas hospitalarias y en la reducción del sufrimiento por tanto se requiere un compromiso firme y una apuesta clara por esta forma de atención comunitaria hay que dar esperanza de soluciones al sufrimiento de las personas con una respuesta cálida y de calidad con profesionales comprometidos formados e informados hay que tener una sensibilidad especial cuando hablamos de mujeres afectadas por problemas de salud mental víctimas de violencia de personas internas en centros penitenciarios de personas con problemas de salud mental graves y adiciones de personas sin hogar niños y niñas y adolescentes que ven como los sistemas educativos sanitarios y sociales no cuentan con herramientas para garantizar la continuidad de su educación si sufren un problema de salud mental y también a las personas afectadas por trastornos límites de la personalidad que difícilmente encuentran a como en el sistema actual hay que humanizar las unidades de hospitalización y terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la atención de la salud mental hay que buscar una solución que no atente contra la dignidad y la libertad de las personas sabemos que no es fácil cambiar conciencia sabemos que un día para otro no se forma a los profesionales y sensibiliza a la población y sabemos que no es fácil dar respuesta a los problemas de adicción a tóxicos y problemas de salud mental pero es necesario crear urgentemente equipos multidisciplinarios de tratamiento asertivo comunitario de todas las provincias de los que estamos seguros es que con empatía con profesionalidad con coordinación e implicación y sobre todo con humanidad podemos cambiar las cosas hagamos que la magia de lo invisible vaya generando terrenos a la realidad Linares el 9 de octubre del 2019 se aprueba por todos los grupos se aprueba por unanimidad robo sin preguntas por favor vamos a hacerlo por grupo si le parece empezamos por Izquierda Unida señor Grajera señora Carmona un segundo que voy a mirar no hay prisa no hay prisa si yo era una pregunta relativa a la ley de participación ciudadana que se se aprobó en el parlamento de Andalucía en 2017 que entró en vigor el el 27 de diciembre de 2017 que ponía a Linares como una de las ciudades motores en la que en la que se iba a aplicar esta ley que entraría en vigor en 2000 en 2000 a partir de 2018 a los 6 meses quisiera saber que quisiera que me respondieran que se ha puesto en marcha de esta ley al nivel del ayuntamiento muchas gracias señor Grajera queda recogida su pregunta alguna pregunta más por parte del grupo Izquierda Unida por parte del grupo Linares primero señor Fernández hago referencia a la pregunta que formulamos por escrito la pregunta por escrito habíamos pensado dejarla después de todo el turno porque según el ROF se presentó con 24 horas de antelación y tiene una característica especial es decir que vamos a contestar al final a esa pregunta que han presentado por escrito vamos ahora con las intervenciones orales por favor estupendo bien pues entonces en ese caso si en la estamos en la sección de ruegos también bien si por supuesto pues como me han sugerido le voy a usted sabe que le he dirigido un escrito a usted a la secretaría a este ayuntamiento con respecto a la causación que se formulaba contra mí como ayuntamiento se sumaba a la que el Partido Socialista Obrero Español me había hecho en su momento y yo aludía que una situación interna no podía afectar a esto porque si no sería pues algo así como un agravio comparativo conociendo la historia de todos los grupos de esta corporación a lo largo del tiempo y aprovecho para decirles que tengo pedida una información que entiendo que a los cinco días me podían haber permitido el acceso si no me dan una copia pero si el acceso a todas las cuentas desde el año 91 de las justificaciones de los grupos políticos que han estado en esta corporación o los que están ahora mismo y en ese sentido pues le hago ese ruego al hilo le hago otro quiero que se haga o se pida un informe externo a este ayuntamiento sobre la cuestión de personarse aunque yo lo que quiero es que se vote aquí si el ayuntamiento se persona porque no se ha producido en ningún caso una votación para que el ayuntamiento se sume a la acusación de un partido político le va a tener que no voy a entrar ahora mismo porque no es motivo de este foro pero si no es motivo de este foro y es un asunto interno y lo ha habido de otras características con otras formaciones en otros lugares y nunca se ha entrado pues como entiendo que no hay que entrar por ejemplo en la denuncia que usted la acaban de formular los demás ¿no? del ayuntamiento ahí y este sí que es un asunto municipal pero esto es un asunto político y como creo que no ha sido se lo voy a decir de otra manera ni siquiera voy a insinuarlo creo que ha sido tergiversado manipulado y si aquí no ha sido votado está claro que quién se suma a esa acusación si los de aquí no lo han hecho los anteriores no lo han hecho ¿quién ha manipulado todo eso? a lo mejor la misma mano negra que usted lo tiene en esa situación pero si le digo una cuestión mi deseo es que se vote aquí en el pleno que es el órgano de máxima representación de un ayuntamiento no hay otro con mayor competencia ni mayor responsabilidad entonces si el ayuntamiento se presenta como acusación y se suma gracias por cierto por rebajarme la pena que piden no sé también a ver de quién habrá salido eso somos acusadores jueces lapidamos ahí una cosa y además aquí no se ha votado y si no se ha votado aquí yo quiero ver aquí quién vota como ustedes comprenderán así que le sintetizo son dos ruegos uno quisiera ver de inmediato a poder ser mañana mismo las cuentas que tengo pedidas hace ya estoy seguro que hemos sobrepasado eso porque yo sí que no quiero tomar otras medidas porque creo que aquí salvo por una parte mala intención no la ha habido no lo sé y si la hay porque a todos les vendrá bien que me quiten de en medio sobre todo con lo que hablo los plenos por fin yo supongo que a todo el mundo les vendrá bien pero creo que esas no son las maneras ni la ni la forma más deportiva está claro y seguro que la menos transparente si es que lo que pido es que se pronuncien aquí donde tienen que pronunciarse quién tiene que pronunciarse en todos los sentidos y en todos los aspectos y le ruego y me dirigiré a usted mañana para ver esa documentación si usted lo tiene bien ¿de acuerdo? gracias como lo que ha pedido son dos ruegos el primero de ellos como no puede ser de otra manera por su condición de concejal se le da acceso a esos expedientes y lo único que hay que hacer y es lo que se le dice en el escrito que va a recibir es que tendrá que consensuar con el servicio correspondiente la forma la manera los tiempos porque el volumen es enorme en cuanto al segundo ruego no como dice el ROF en el círculo 97 el ruego es una formulación de una propuesta de actuación dirigido a algunos de los órganos del gobierno municipal los ruegos formulados en el seno pueden ser debatidos pero en ningún caso sometidos a votación pero yo si quiero manifestarle como alcalde de esta ciudad que creo que nadie pone en duda algo tan básico como la presunción de inocencia punto primero punto segundo una vez dicho eso lo único que han hecho los servicios jurídicos de este ayuntamiento que están externalizados es seguir el itinere pero que creo que a una persona como usted que ha sido alcalde de esta ciudad durante 20 años y que nos merece el mayor de los respetos a este gobierno y en virtud del artículo 174 del ROF si es necesario y lo vamos a estudiar pedir un informe externo de ese procedimiento que en ningún caso ha sido competencia de esta corporación sino de la anterior lo vamos a estudiar tenga usted la seguridad señor Fernández y si es necesario pedirlo lo pediremos no le queda la mínima duda le quede de eso si solamente aclararle una cosa señor alcalde si usted me lo permite es que el anterior era yo el alcalde yo no iba a ir contra mí está claro o sea que si no se votó allí no se ha votado aquí ¿quién ha querido votarme de esta manera? con B de votarme digo entonces lo único que les digo es que pido ese tratamiento racional de justicia ni más ni menos y eso de la presunción de inocencia es que esto es un asunto político dentro del PSOE si es que no hay ni que presumir inocencia ni no inocencia si es que están las cosas claras quien lo firma quien lo justifica por eso he escrito esas cuentas porque me van a arrojar luz a toda la opinión pública de por dónde va esto por dónde vamos hasta dónde llega la hipocresía el cinismo la maldad la trama y todas esas cosas y estoy dispuesto a debatirlo como he dicho públicamente en todos los lugares en todos los medios de comunicación con quien sea necesario con quien haga falta de la bancada de ahí al lado del PSOE de los que están en la diputación o los que están en no sé qué de todas formas las filas de la diputación se están engordando últimamente también en agradecimiento así es que lo único que les pido es que se vote aquí un informe externo que se vote aquí y que de alguna manera alguien esclarezca cómo ha sido esto porque si no no me lo explico no me lo explico si aquí no se ha votado quién dirige el cotarro aquí es que lo pidió la jueza yo he escuchado eso es que la jueza la jueza no puede pedir eso y si utiliza eso es quien miente la jueza o quien lo dice por eso les digo que en fin que hay mucha tela que cortar aquí y por supuesto no me van a callar y no es justo lo que está pasando por cierto son 20 como alcalde y días de concejal más los que me quedan van a ser 32 años en este salón sin nada 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 absolutamente nada que achacarme salvo una bronca interna en el PSOE con una actitud de personas que no merecen ni siquiera un apelativo ni una calificación cobardes malsanas y malvadas y embusteras eso es lo que es ha quedado claro su ruego por favor alguna otra pregunta por parte del grupo Linares primero señora Cruz gracias señor alcalde bueno primero decirle una cosa al equipo de gobierno la transparencia se demuestra con hechos y no con palabras y ahora van a entender por qué lo digo esta pregunta va para el señor secretario general del ayuntamiento de nuestra ciudad del excelentísimo ayuntamiento para que no no se moleste nadie con el fin de atender en debida forma las obligaciones constantes a este secretario general atribuidas por el real decreto 128 barra 2018 del 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional tengo a bien indicar que se va a establecer un horario de atención al público así como para los concejales de la corporación que no conformen el equipo de gobierno se establece como vía de consulta para el resto de los miembros de corporación es decir para los que no estamos en el equipo de gobierno y para aquellos servicios que no dependan directamente de esta secretaría los miércoles y jueves durante toda la mañana no obstante si surgiera cualquier necesidad con carácter de urgencia e inaplazable que requiera la opinión jurídica de este secretario general estará disponible el correo electrónico que de forma lo más inmediatamente posible se contestará están pasando demasiadas cosas que no habían pasado jamás en este ayuntamiento por lo menos hablo del periodo democrático y parece que estamos volviendo a las malas artes de antaño yo le quiero hacer una pregunta al señor secretario general esto de quien parte del equipo de gobierno o de usted directamente y le hago esta pregunta porque hace unos días usted mismo en su consulta que antes si podíamos ir libremente sin ningún problema como el resto de los concejales del equipo de gobierno porque aquí todos somos concejales con la misma condición tenemos un 4% cada uno de los que estamos aquí representados por si no lo saben ya me avisó que el equipo de gobierno se estaba poniendo muy nervioso cuando pasábamos a pedirle información a algunos técnicos que posiblemente harían esto que acaban de hacer ahora mismo señor secretario general ¿de quién parte esta orden? el señor secretario no es miembro de la corporación entonces no tiene por qué contestar si quiere que le conteste él de motu propio y si no pues que luego le contente por escrito lo que usted quiera señor secretario bien pues entonces señora Juan había contestarle es mía la decisión es mía solo exclusiva porque no puedo atender a mis obligaciones como secretario y a la cantidad de atribuciones que tengo dadas las continuas consultas que estoy recibiendo de todos los concejales así que le pido que sean conscientes que sean respetuosos con el trabajo porque es que es imposible es continuo y no puedo yo tengo otras obligaciones que hacer informes recursos asistencia ya sea usted de las obligaciones más de las que hay en el decreto al que ha citado usted así que le ruego a todos que sean complacentes que intenten comprenderme y que yo creo que dos días en semana independientemente tienen mi correo electrónico incluso hasta mi teléfono también que yo nunca lo he negado el acceso a nadie pero es por cuestión de poder planificar bien el tiempo de trabajo nada más si vemos que la cosa impide o no sirve lo suficiente yo mismo haré las correcciones a esa propuesta que he planteado al alcalde y que él no ha tenido que intervenir para nada ha sido yo señora Cruz sí pues como yo soy de Linares primero y nosotros defendemos la U de verdad voy a decir la verdad si ahora está diciendo eso porque hace unos días me decía lo contrario no sé si algún concejal más de la corporación no se lo ha dicho pero nos decía que algunos miembros del equipo de gobierno se ponían muy nerviosos cuando pasábamos a hablar con usted y con algunos técnicos señor secretario general las cosas se dicen diciendo la verdad siempre sin ningún problema no estaba yo sola que estaba el testigo pero bueno esto ya me ha quedado claro voy a hacer otra pregunta ha sido contestada la pregunta si tiene alguna otra pregunta que hacer por favor tengo más preguntas en el anterior pleno pregunté qué era lo que pasaba con el señor Hernández que está trabajando en diputación cobrando un sueldo en diputación más la liberación que tiene aquí en el ayuntamiento de Linares también me dijeron que me iban a contestar por escrito quiero saber si el señor Hernández Tuvío ha cobrado este mes no lo ha cobrado si ya ha presentado lo de la compatibilidad si no lo ha presentado si tiene que devolver el dinero que cobró de aquí del ayuntamiento de Linares porque parece ser que no le pertenecía y como no he recibido tampoco información de ningún tipo pues esa pregunta también va para el señor secretario general luego también me gustaría decirle hemos recibido las quejas de varios usuarios y usuarias de la piscina climatizada diciendo que el agua de esa piscina está últimamente congelada no es gente que acaba de comenzar ningún tratamiento o nada sino gente que lleva ya años en esa piscina y sabe cómo estaba antes y cómo está ahora entonces allí le dicen que la temperatura que tiene es la que tiene que tener y ellos me insisten que antes sí se podían dar el baño terapéutico que se les está mandando por parte de algunos médicos pero que ahora es imposible porque el agua está congelada yo le hago la pregunta porque no sé qué es lo que pasa allí y me gustaría que me la contestase pues nada más muchas gracias muchas gracias sus preguntas quedan anotadas por el grupo Partido Socialista Obrero Español señora Saez muchas gracias señora alcalde me gustaría realizar un ruego al concejal de infraestructura al señor Ronald Down para que se tomen las medidas oportunas y se arreglen los pequeños desperfectos de la ciudad este es solo un detalle ¿vale? de cómo se encuentra la ciudad esto es concretamente en la calle Rafael ¿vale? en la esquina con la frutería y se han producido ya varias caídas de nuestros ciudadanos caídas y tropiezos que también se han visto en otras zonas como en la calle iglesia en la calle López de Vega o en la avenida primero de mayo entonces me gustaría que por favor pues se hiciera un repasillo de esta zona y bueno son algunos ejemplos pero tenemos conciencia de que existe algún ejemplo más ¿vale? gracias muchas gracias señora Saez alguna otra pregunta por parte de este grupo señor Serrano muchas gracias señor alcalde pues concretamente tengo tres es una cuestión que afecta al servicio que presta este ayuntamiento concretamente es que relativo al contrato de servicio para la prestación de servicios sociodicativos de las escuelas infantiles que aprobamos aquí el 14 de julio que el contrato el nuevo contrato entraba en vigor el 1 de septiembre y es si tenemos conocimiento de alguna incidencia con respecto al servicio que se esté prestando se lo pregunto concretamente porque también ha llegado ha salido publicado que por lo visto las trabajadoras de los centros no están cobrando un poco por si podemos tener alguna respuesta del por qué es el motivo si todo está se está llevando como debe conforme al contrato ¿vale? después quisiera hacer pues una reflexión que es maya cuestión de orden que particularmente es pues como a mí me afecta ahora mismo el estar aquí como concejal ¿no? y entonces quisiera en principio disculparme ante mis compañeros de grupo ante toda la corporación municipal y sobre todo ante la ciudadanía y a la vez expresar mi malestar e indignación malestar e indignación por no asistir a algunas de las comisiones en las que he sido convocado en todas las ocasiones debido a motivos laborales por poner un ejemplo la última fecha ha sido convocada el día 19 de septiembre dos una a la 8 y otra a la 10 el día 25 otras dos una a la 8 y cuarto y otra a las 10 y media el día 1 de octubre otras dos a las 11 y media y a las 12 y media el día 7 dos comisiones una a las 10 y otra a la 1 de la tarde el día 9 una a las 8 y media y otra a las 10 y hoy asistencia plena como podemos observar se convocan comisiones en días y horas que obligan a pedir permiso para faltar al trabajo para mí al igual que para todos los que conformamos la actual corporación municipal es un deber y obligación la asistencia tanto a plenos como a las comisiones a las cuales somos convocados debiendo existir una causa de esfuerzo mayor para no asistir así como imagino yo que será obligatoria al menos por una cuestión formal de justificar debidamente la ausencia la pregunta es ¿cómo podemos cumplir con nuestras obligaciones como concejales y a la vez con las de trabajo cuando los horarios de forma continuada y mantenida no son compatibles? ante este hecho me surgen varias cuestiones una si hay un calendario con el régimen ordinario de sesiones ¿por qué no se cumple? es más ¿para qué se hizo tal calendario? ¿por qué las comisiones en la mayoría de los casos se convocan como extraordinarias sin que exista ningún tipo de circunstancia para atribuirle tal denominación? ¿cuál es el criterio? si es que lo hay para definir a una comisión como ordinaria o extraordinaria ¿se tiene claro por los convocantes la diferencia entre ordinario extraordinario y urgente? yo creo que no ¿es de recibo que te convoquen en algunos casos con dos otros días de antelación? a la vez les formulo unas preguntas ¿es ético y asumible por cualquier empresa que un trabajador pida permiso para ausentarse del puesto de trabajo una media de dos o tres días por semana? ¿ese es el modelo de gestión que quiere implantar este equipo de gobierno? está claro en mi opinión y seguro que para la mayoría de ustedes también que hace necesario disponer de un calendario compatible con la jornada laboral y hacer un esfuerzo para conciliar la jornada laboral con la actividad del desempeño del cargo público fuimos elegidos para servir a nuestros vecinos y vecinas y desde aquí reivindico mi derecho a cumplir con el compromiso libremente asumido y por ello propongo programar determinadas comisiones y los plenos por las tardes cumplir con el régimen ordinario de reuniones y comisiones así como el calendario establecido para ello convocar reuniones con carácter extraordinario solo cuando exista un motivo a causa o causa que verdaderamente los justifique para ello el secretario general en mi opinión es el que debe permitir tal excepción ser eficiente entendiendo por eficiencia el no realizar más de lo estrictamente necesario me refiero a las convocatorias de comisiones para ello solo bastaría con cumplir el calendario y convocar cuando realmente existan asuntos para tratar y la celeridad con la que deben de ser tratados no debemos de olvidar que la convocatoria de cada comisión tiene un coste para la arca de este ayuntamiento convocar a la junta de portavoces donde estos temas y otros puedan ser tratados y no los tenga que exponer en un pleno la gestión al fin y al cabo consiste en las acciones que planificamos para cumplir con unos objetivos claramente definidos y establecidos que se derivan de un programa de gobierno debo de decirle si me lo permite señor alcalde que se hace necesario mejorar en derivas sin la correcta y adecuada organización cualquier proyecto y espero que ustedes lo tengan está abocado al fracaso y estancamiento y no debemos de permitirlo para ello tiene al grupo socialista siempre dispuesto para lo que sea necesario para aportar y mejorar los servicios prestados hacia nuestros ciudadanos muchas gracias y luego una sola pregunta más si me lo permite y era con respecto que tampoco entiendo que el en acta del pleno que se celebró el 14 de julio pues teníamos para liberar el grupo municipal PSOE dos medias liberaciones o algo así yo entendía yo cuando lo vi no sé por qué no ponía una con el importe y lo fraccionamos imaginaba que era para llevar la misma regla con respecto al resto de los grupos si se ha hecho una propuesta una petición para que sea una persona que encoja esas dos medias liberaciones o como se quiera denominar ilegalmente desde el punto de vista laboral no existe ningún impedimento por favor podría alguien decirme por qué no se puede liberar a un mal personal muchas gracias señor Solano que han recogido todas sus preguntas alguna pregunta más por parte del grupo socialista señora Bausam muchísimas gracias señor presidente y buenos días a todos los presentes como todos sabemos la importancia del deporte y los valores que transmite desde los niños hasta las personas en edades más adultas y la carencia que tenemos de instalaciones deportivas dentro de nuestra ciudad problemas como en el vaso de la piscina cubierta deficiencias en distintas instalaciones deportivas como puede ser el pabellón de Linarejo San José y sobre todo instalaciones deportivas como el Mariano de la Paz y en especial la pista de atletismo mi pregunta es la siguiente para el señor consejal de deporte ¿qué inversión se le va a realizar sobre las instalaciones y si se va a llevar alguna adecuación a todas y cada una de ellas y para cuando una pista de atletismo de 400 metros que tanto demanda la ciudadanía de Linarejo y en especial las personas que realizan deporte gracias gracias señora Bausán que ha recogido su pregunta señor Perales me había pedido primero la palabra el señor Palacios pero me da igual lo mismo si de todas formas nos van a confundir gracias señor presidente yo al igual que la concejal a la señora Cruz me sorprendí de la notificación de la puesta en marcha de un horario en la secretaría de este ayuntamiento un poco más me ha sorprendido la respuesta del secretario porque ha dicho y a mí no se me ha escapado que no que una de las cosas porque no puede atender a sus obligaciones entre otras cosas porque no puede atender a todos los concejales pero la medida que se ha puesto no es contra todos los concejales es contra algunos concejales no se le han puesto horario a todos los concejales se le han puesto horario a los concejales de la oposición yo entiendo que que el secretario que no debería no habrá hecho una reflexión de por qué está sucediendo esto porque hay tantos concejales sobre todo de la oposición haciendo preguntas a los técnicos y entre ellos a su persona puede ser que aquí constate un hecho yo creo que todos los concejales de la oposición van a realizar preguntas y ruegos yo creo que eso denota un poco de la falta de transparencia que llevamos ya desde esta desde que se se confeccionó este este gobierno constatando esta falta de transparencia pues puede ser una de las causas por la que nosotros tengamos que preguntar más a los técnicos y más al secretario no está en la junta de gobierno puede ser otra causa esto de no está en la junta de gobierno pues hace que nos surjan dudas de acuerdos que se adoptan en esa junta de gobierno la falta como ha dicho mi compañero Pedro de rigor a la hora de convocar las comisiones unas comisiones que se han se han fechado se la ha puesto día pero se la saltan los presidentes de esas comisiones a la hora de convocarlas e incluso había un compromiso del señor Caro en una de las comisiones en las que nos dijo que iba a reunir a los portavoces para poner esas fechas y no se hizo no se hizo se pusieron fechas porque él o alguien estimaría que eran la oportuna nosotros como bien ha dicho Pedro pues los concejales trabajan esto no se puede profesionalizar todos nos ganamos 40.000 euros todos nos ganamos 50.000 euros tienen que atender a sus obligaciones laborales y y por ello yo es que los silencios por si no lo ve por si no lo ve el público la gente me gusta hacerlo porque soy respetuoso incluso con el que me interpela sin micrófono hasta con eso soy respetuoso intenten ustedes ser respetuosos conmigo inténtelo yo vuelvo a decir no tengo muchas expectativas en algunos de ustedes pero inténtelo como he dicho algunos tienen unas obligaciones laborales se pusieron unos días y esas comisiones pues se ponen extraordinarias para que no haya ruego de preguntas y esos ruego de preguntas por luego naturalmente que se lo tenemos que hacer a los técnicos y al secretario entre esos técnicos con lo cual me sorprende mucho como digo esa notificación pero más me sorprende la respuesta que no puede atender a las obligaciones porque tiene que atender a todos los concejales pero le pone una medida a algunos concejales yo ya le anticipo que nosotros no lo vamos a cumplir nosotros hablaremos con los técnicos cada vez que tengamos que hablar con los técnicos o cada vez que tengamos que tener una cuestión y en su horario laboral el horario laboral de esos funcionarios o ese personal con lo cual le anticipo que este grupo municipal no va a cumplir esa notificación gracias gracias señor Perales señora Díez gracias señor presidente bueno yo hoy traigo un ruego vale ya que en la última visita del coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud pues bueno ha hecho referencia a su interés porque se abra con rapidez en la Casa de la Juventud y además de hoy en el pleno que en el punto 7 veíamos como Juventud va a disponer de un crédito de 15.000 euros que creo que le ha pillado por sorpresa a la concejala porque no ha respondido ni siquiera por alusiones a lo que ha dicho mi compañero yo ruego que se reactive la mesa local de la Juventud para que así los jóvenes y las jóvenes de Linares que participan en esta mesa pues también puedan formar parte de las actividades que se van a llevar a cabo tanto en la apertura de la Casa de la Juventud como con este crédito que dispone vamos a disponer gracias su ruego será satisfecho y el Consejo Local de la Juventud será convocado en breve en breve fecha señor Palacio sí, buenos días gracias el motivo de poner el cartel de mi nombre delante de mi puesto es simplemente para que no haya confusiones le sea mucho más fácil al secretario saber quién está hablando porque son continuos los errores que estamos teniendo entre mi compañero Perales y yo Palacios son dos apellidos diferentes que espero que por favor porque nos hace estar revisando continuamente hasta las comunicaciones de las comisiones las recibimos erróneas por favor comprueben que son apellidos diferentes que somos dos personas diferentes aunque pertenezcamos al mismo grupo político mi intervención en este ruego de preguntas es porque en la anterior sesión plenaria le pregunté al señor Javier Briggs sobre la aportación de su grupo político a Caritas al comandante social de Caritas me comunicaron que se me daría la respuesta por escrito y como realmente yo no es que necesite la respuesta que también yo creo que cuando se pregunte una cosa en un pleno es porque necesitamos que sea la ciudadanía quien se entere pues me gustaría leer la respuesta que el señor Briggs ha trasladado a mi solicitud dice en relación a la pregunta realizada en el pleno del 12 de septiembre a pesar de la inconcreción de la misma y de la evidente intención de confundir a quien pudiera escuchar tal pregunta le contesto a diferencia de su partido ni la formación política Cilus ni su marca local Cilulinares reciben fondos públicos o subvenciones de cualquier clase al tener prohibido por estatutos uno de sus principios diferenciales lo puede percibir sus respectivos grupos municipales privada fiscalización exclusivamente para fines de funcionamiento gasto mantenimiento a sabienda de la imposibilidad material y lógica de que el grupo municipal Cilus hoy extinto hiciera uso de la subvención de 2019 del 1 de enero al 15 de junio en la legislatura pasada ese grupo municipal renuncia al cobro de la misma solicitando que ese saldo se destine al comedor social de Cáritas este hecho está en trámite según informe del departamento de intervención del 3 de octubre de 2019 para continuar con la tramitación y acordar al pago al comedor de Cáritas se necesita conocer el saldo que resulta de la justificación de la subvención correspondiente a los cuatro ejercicios del mandato 2015-19 de todos los grupos municipales extremos que no está cumplido sin tener en este partido ninguna responsabilidad afirmado Francisco Javier Ebris Peñalde bueno una respuesta de verdad que creo que no había hecho falta ni siquiera haberla escrito o sea me había dado esta respuesta sobre la marcha de mis intenciones señor Brie déjeme que hable yo por lo menos ¿no? porque mis intenciones desde luego no son las de confundir a nadie que usted se haya confundido a la hora de escribir la contestación puede ser mis intenciones no son más que en ara de la transparencia que tanto a usted le gusta y tanto habla pues que se dé cuenta a este pleno y a esta ciudadanía de si se ha hecho la aportación o no que usted salió en la prensa con sus compañeros de partido diciendo que iba que iba a donar ¿por qué? pues porque hombre está tocando algo pues muy sensible que es el comedor social de Caritas que está bastante necesitado dice en el segundo párrafo que usted es la marca local de Cilus bueno no sé si esto si esto es así pero como lo dice por escrito pues que cueste en acta señor secretario de que Cilu Linares es la marca local de Cilus y no sé qué tendrán que decir los representantes de Cilus cuando por el contacto que hemos tenido con ellos pues nos indican que incluso hay una notificación del día del día 8 de octubre donde la agencia de la propiedad industrial de las marcas pues dice que no se autoriza no da pie incluso que la la marca Cilus Linares pues que cumpla la ley de patentes no lo sé no sé si usted está diciendo la verdad de que la marca local de Cilus pues bueno pues queda constancia de aquí y así lo entendemos realmente como ustedes se llamen es verdad que no que no es algo que nos pueda preocupar a nosotros lo que sí nos preocupa es cómo fiscalizar a un grupo que no existe y desde la mitad de la legislatura pasada ¿verdad? y luego pues si se han apropiado uno de un dinero que no le correspondía eso me imagino que el ayuntamiento tendrá que darnos darnos contestación de intervención o de secretaría pero aquí hay una incongresión es que no entendemos es decir cuando Cilus España nos comunica por consulta nuestra de que Cilus no pertenece a su entidad y se han cobrado un dinero como Cilus ya creemos que aquí hay algo que hay que investigar y que sí que solicitamos a los equipos jurídicos del ayuntamiento que lo estudien y que nos den una contestación por escrito en lo antes posible por otra parte dice usted que no reciben subvención de fondos públicos ni ustedes ni nosotros todos los grupos políticos estamos recibiendo los grupos municipales recibimos un dinero que tenemos que justificar legalmente sus gastos mediante facturas y lo que no se pueda justificar lo tenemos que devolver o no cobrarlo si no es así que me rectifique el señor interventor o el señor secretario si ustedes no han gastado ese dinero del grupo municipal lo tendrán que devolver pero en ningún caso donarlo a Cáritas eso no es decisión de usted eso no está en la ley no es algo justificable mediante una factura o justificable como gasto para que ustedes puedan donar a Cáritas ningún dinero publicidad barata y dura y muy dura jugando con el comandante social de Cáritas de Linares sinceramente no creo que esa sea la actitud de un teniente alcalde de Linares gracias gracias señor Palacios señor Campos sí muchas gracias señor Caro en primer lugar varios ruegos al señor secretario en primer lugar es que recoja literalmente todas las intervenciones del grupo socialista tal y como nos indicó el otro día en su despacho para que no dé lugar a malentendidos y confusiones porque algunas de las cuestiones que se han planteado aquí son de hondo calado hace un momento le deseaba a usted señor Caro que no tuviese problemas con la situación de Urbacet desde el punto de vista jurídico también le deseo que no tenga problemas como alcalde por la situación contable de algún grupo municipal que no tenga que ver con usted directamente a usted señor secretario también le quiero hacer otro ruego y es que no coja la costumbre del equipo de gobierno en esa propuesta que ha hecho a los grupos que no forman parte del mal llamado equipo de gobierno usted lo sabe es conocedor del ROF el equipo de gobierno del ayuntamiento es el pleno en su conjunto y si no es así corríjame por favor si puede hacerlo a nuestra sede acuden habitualmente ciudadanos y ciudadanas porque no son recibidos por la ciudadanía aquí entre el público que hay hay ciudadanos ciudadanas trabajadoras y trabajadoras de alguna empresa que sirve servicios municipales que han estado buscándole a usted señor Caro en muchas ocasiones ahora después lo vamos a ver en el pleno extraordinario vamos a hablar sobre esa cuestión y usted no le ha recibido pero vamos es que la señora concejala de servicios sociales todavía no ha recibido ni a un ciudadano ni a una ciudadana es que le ha dimitido la coordinadora de servicios sociales porque no puede hacerse cargo de ese servicio una situación realmente extraordinaria se planteaba aquí por parte del señor Palacios tal y como dice su cartel alguna duda relativa al grupo municipal si es que puede existir de Cilus Cilu Linares él se ha denominado en esa carta que ha enviado en esa contestación que ha enviado por escrito al grupo municipal socialista por cierto plagada de mentiras como ha demostrado el señor Palacios que el grupo municipal de Cilu Linares no existe no existe porque no puede existir con ese nombre yo me pregunto señor secretario si un nombre que no puede aparecer recogido estatutariamente ni orgánicamente por ordenanzas municipales puede aparecer como un grupo municipal al margen de eso que es una situación ya demasiado extraordinaria a usted señor Caro tengo que hacerle algunos ruegos en primer lugar en el pasado pleno comunicó que iba a encargar un informe sobre esta cuestión al señor secretario y que lo iba a traer a este pleno entiendo que este pleno es ordinario entre la información que nos ha llegado a nuestro grupo no está ese informe no sé si no lo ha encargado o no quería encargarlo que quizás sea la cuestión que nos trae aquí a estos ruegos que estoy haciendo han hablado mis compañeros de otro ruego que yo también le voy a trasladar en calidad de portavoz del grupo municipal socialista y es sobre el cumplimiento del régimen de sesiones informativas efectivamente todas y cuando digo todas no voy a decir todas voy a decir casi todas las comisiones que se han convocado han sido de carácter extraordinario las comisiones de carácter extraordinario no tienen ruegos y preguntas he dicho casi todas señor Mendoza solamente dos comisiones han cumplido con el carácter ordinario de esas sesiones la señora del Olmo y por los espabientos que veo el señor Mendoza también ha debido cumplir con ello una auténtica vergüenza la respuesta es que se deben trasladar en el pleno a nuestras preguntas hemos visto como yo creo que de los doce concejales y concejales que estamos aquí en esta bancada pues once al menos yo he escuchado hacer una pregunta o un ruego el ROF es bastante claro o se responden aquí de manera oral o se responden por escrito bien en el pasado pleno hubo dieciséis preguntas solo una ha recibido una contestación por escrito por lo tanto quince preguntas quedaron en el aire quince preguntas quedaron sin contestar y hago un ruego relativo a la transparencia y para eso cojo mi móvil e invito también a la ciudadanía que me está escuchando que me está viendo también a los concejales y concejalas que están aquí en esta sala de pleno a que cojan su móvil y a que entren en la página web ciudaddelinares.es transparencia transparencia y actualidad la primera pregunta la primera noticia que aparece en la página web del Ayuntamiento de Linares es una noticia de rabiosa actualidad el pósito permanecerá cerrado el miércoles tres de julio transparencia y actualidad como digo invito también a que cualquiera de los que estamos aquí en la sala pueda abrir esta página web ciudaddelinares.es y trate de buscar información relativa al cobro mensual de los concejales y concejalas mediante sus nóminas nosotros si lo hemos consultado lo tengo aquí ahora me referiré brevemente a las nóminas del mes de agosto o que intente acceder a la información relativa a cualquier concurso o posición o también que intente acceder a cualquier tipo de propuesta de carácter público que realiza este ayuntamiento como digo en la página web ciudaddelinares.es les recuerdo a todos que el 3 de julio no vayan al pósito porque el pósito estará cerrado el 3 de julio el Ayuntamiento de Linares que aspira a ser un modelo de transparencia y que aspira a ser un modelo también de gestión pública diáfana tiene una aplicación una aplicación móvil que le recomiendo a todas las personas que están aquí o a los concejales y concejalas que están aquí pues aprovechen para abrirlo en su móvil esa aplicación se puede descargar en las diferentes páginas de descarga que existen para IOS como para yo no tengo IOS cuál es la otra como para crón bueno pues esa app de la cual se ha vanagloriado aquí durante algún tiempo el concejal Briss pues también la podemos abrir la abrimos y a continuación vemos que no se adecua la información relativa que hay en la página web del Ayuntamiento con esta información en algunos casos es hasta contradictoria la información pero nos vamos al ámbito de noticias aquí no sabemos que el día 3 de julio estará cerrado el pósito del Ayuntamiento de Linares cuestión esta de rabiosa actualidad y que nos preocupa a todos y a todas las ciudadanas pero si se da desde Linares señor alcalde se lo pregunto directamente para que me responda o bien oralmente o me responda por escrito y hablo de transparencia porque hay algunas cuestiones que son graves hace un momento el señor Palacio repito señor Palacio le decía al señor Briss que sobre sus intenciones habla él las intenciones del señor Palacio son las intenciones del señor Palacio señor Briss yo no me meto en sus intenciones él sabrá porque ha preguntado o ha hecho el ruego que acaba de hacer es verdad que nosotros nos coordinamos a diferencia del equipo de gobierno por lo que estamos viendo pero lo cierto es que usted ha enviado una carta en mi nombre a la subdelegación de gobierno pidiendo disculpas en mi nombre una circunstancia absolutamente excepcional que no sé si es consciente el señor alcalde de eso pero yo le ruego al señor alcalde que mis intenciones las marco yo y si yo quiero enviarle una carta a la subdelegada se la envío yo si yo creo que me tengo que disculpar me disculparé yo y en este caso vuelvo a recordarle a la ciudadanía de Linares que no me voy a disculpar lo digo con claridad yo soy dueño de mis palabras y mantengo aquí que usted señor Briss es un irresponsable lo vuelvo a repetir me gustaría que me mirase cuando le hablo en una cuestión de educación usted señor Briss es un irresponsable es un irresponsable porque usted quitó la seguridad del botellódromo y desgraciadamente hubo agresiones a algunos jóvenes aquí en Linares ya lo dije con anterioridad y no voy a citar a la persona porque porque no me gustaría que pasase un mal trago aquí en este pleno el hijo de una de las personas que están sentadas aquí vio como era amenazado él y su amigo por la irresponsabilidad de que no hubiese seguridad en el botellódromo nos dice también en ese escrito como he dicho plagado de mentiras e incongruencias que según los estatutos de su grupo municipal ustedes no pueden recibir ninguna subvención efectivamente según su estatuto ustedes no pueden recibir ninguna subvención no lo reciben ustedes mismos usted cobra casi 60.000 euros señor Briss por hacer ese tipo de escrito por escribirle a su delegada en mi nombre usted y sus compañeros perciben 36.000 euros la concejala de servicios sociales 36.000 euros lo vimos también en el pasado pleno con anterioridad los 13.000 euros que percibía antes de estar liberada por parte del ayuntamiento y sobre el señor Hernández al que me voy a referir ahora con un poco más de profundidad pues también lo vimos 15.800 euros anuales la situación del señor Hernández señor Campos por favor ha hecho un par de ruegos me gustaría concretar las preguntas que va a hacer si como le he dicho que se transcriban literalmente no va a haber ningún problema y ustedes me van a lo van a poder contestar de manera clara prosigo si no le importa señor Caro en la página 45 del acta del pasado 12 de septiembre se lee literalmente que el señor Hernández contestó que su jornada no era a tiempo completo eso es lo que contestó y le pido señor secretario que escuche la grabación y que haga y dé fe de estas palabras mías yo relativa a esa situación he hablado de una situación alegal como he dicho en la corrección del acta una situación inmoral y una situación seguramente ilegal más allá de eso el señor Brice en la página 44 de esa acta decía que en cuanto a la situación y leo literalmente en cuanto a la situación de su compañero el señor Javier Hernández Tubío efectivamente presta servicio en otra administración y no existe ninguna causa de incompatibilidad según el escrito de la Secretaría General de este ayuntamiento yo le pregunto al señor secretario si el 12 de septiembre usted había emitido un informe relativo a esta situación y si lo había emitido ¿lo había emitido señor secretario? no lo había emitido entonces queda de nuevo claro señor Campos yo vuelvo a insistir en que las preguntas al secretario por favor las formulan por escrito porque esto es la corporación municipal gracias señor Campos señor Caro por tratar de corregirme y tratar de ocultar la información cuando yo estoy interviniendo yo voy a seguir con mi intervención cuando acabe diga usted lo que crea que es conveniente que deba decir como hemos visto el problema señor Campos es que esto lo dirijo yo le guste a usted o no le guste ¿vale? y entonces yo soy el que da el turno de palabra le guste a usted o no le guste y el turno de palabra suyo es para que concrete de una vez por todas las preguntas que tiene que hacer y a este señor secretario como el resto de técnicos municipales cuando quiera trasladar una pregunta se lo traslada por escrito y le contestará y le ruego brevedad en sus preguntas porque en ello estamos muchas gracias trataré de ser breve si usted me lo permite yo haré el ruego y las preguntas que estime convenientes tal y como me ampara el ROF y no será usted el que me corrija en mis intervenciones me pregunto yo ¿qué es lo que va a hacer usted ahora señor Hernández? y le hago la pregunta a usted directamente ya que conocemos que de manera al menos presunta alegalmente ha percibido una nómina se lo digo yo en el mes de septiembre usted percibió en el mes de agosto perdón usted percibió el ingreso de 1882,01 euros me pregunto yo también señor Caro que usted en calidad de alcalde de presidente de excelentísimo ilustrísimo alcalde de esta corporación ahora que sabe que un miembro de su equipo de gobierno ha mentido que dos miembros de su equipo de gobierno han mentido en este pleno ¿qué es lo que va a hacer? le digo esto porque la diputación sí ha informado lo sabe el señor Hernández la diputación ha informado que ese cobro es alegal pero más todavía la diputación le ha informado al señor Hernández de que con los dos cobros supera el máximo permitido por la ley 53.984 acercándose casi exponencialmente al cobro de los cerca de 60.000 euros que cobran los tres alcaldes que hay en Linares y más aún todavía en este ruego le traslado al señor Hernández que como todavía no ha convocado ni una comisión salvo la que convocó en julio pues que al menos cumpla con el régimen de comisiones señor Hernández y se lo digo con todo el cariño del mundo porque es que aquí señores del público señorías del público no puede haber concejales y concejalas que falten a la verdad públicamente no puede serlo cuando miente el señor Brie para nosotros ya no es una sorpresa pero ahora sí que nos encontramos ante un dilema señor alcalde un dilema que le he traslado ya definitivamente como pregunta a usted si nosotros aceptamos que aquí sea mentido alguien tendrá que devolver el dinero que ha cobrado lo repito alguien tendrá que devolver el dinero que ha cobrado y cuando lo devuelva ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este pleno? ¿vamos a reprobar a las personas que mintieron? ¿vamos a reprobar a las personas que cometieron una legalidad? ¿vamos a reprobar a las personas que cometieron una irresponsabilidad pública? ¿vamos a aceptar su dimisión? ¿o va a ser usted mismo el que lo va a hacer? Muchas gracias señor Carlos Muchas gracias por su intervención señor Campos Si no hay ninguna intervención más se levanta la sesión y procedemos a empezar ah no perdón perdón que falta disculpen disculpen la pregunta por escrito que había presentado el grupo Linares primero van a leer ustedes la pregunta por escrito prefieren que la lea el secretario por escrito que se formula el lunes pasado solicita información de las gestiones realizadas por el equipo de gobierno en este nuevo periodo corporativo respecto a Urbaser en concreto los pasos dados para el cobro de las cantidades adeudadas a los trabajadores en cumplimiento del pliego de condiciones firmado por este ayuntamiento esa es la pregunta Gracias señor Fernández señor Rodalán Muchas gracias señor alcalde muy buenos días a todos voy a comenzar con con el estado de las liquidaciones la liquidación del año 2017 mediante decreto de alcaldía 2018 guión 41 75 con fecha 4 de septiembre del 18 se adopta acuerdo por el cual se le requiere a la mercantil Urbaser que justifique como gasto el importe mínimo de la masa salarial soportado por la empresa en el año 2017 de 2.893.899 euros establecidos como mínimos en el BOP de 6 de enero de 2013 y que se establecieron como cantidad mínima en la licitación pública convocada para la adjudicación del servicio frente a la cantidad de 2.780.593 soportados por Urbaser en el referido año 2017 lo que supone un saldo pendiente de justificación por importe de 113.306 euros estos son euros sin IVA con fecha 4 de octubre de 2018 Urbaser presenta un recurso de reposición al decreto relativo a la liquidación del servicio de limpieza viaria colegios públicos y dependencias municipales en concepto de gastos de personal referidos al año 2017 mediante el decreto de alcaldía 2018 guión 5011 con fecha 30 de octubre se desestima el recurso de reposición presentado por Urbaser Sociedad Anónima contra la liquidación del servicio de limpieza viaria en concepto de gastos de personal referidos al año 2017 practicada mediante resolución con fecha 4 de septiembre del 18 desestimado el recurso de reposición presentado por Urbaser y acabando así la vía administrativa Urbaser decide interponer un recurso contencioso administrativo contra el decreto del 30 de octubre del 18 de la alcaldía de Linares por el que se resuelve en sentido desestimatorio el recurso de reposición además solicitan la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos de decreto 30 de octubre del 18 dicha medida cautelar es desestimada por lo que la empresa Urbaser está obligada a pagar el saldo pendiente de 113.306 euros sin IVA liquidación del 18 mediante el decreto de alcaldía 2019 guión 1875 con fecha 22 de abril de 2019 se adopta el acuerdo por el cual se le requiere a Urbaser que justifique como gasto el importe mínimo de masa salarial que hemos indicado antes de 2.893.000 euros establecidos como mínimos en el boletín oficial de la provincia con fecha 6 de enero de 2013 y que se establecieron como cantidad mínima en la licitación pública frente a esa cantidad la real fue de 2.532.172 euros soportados por la empresa Urbaser referida al año 18 lo que supone un saldo pendiente de justificación de 361.727 euros sin IVA con fecha 24 de mayo de 2019 Urbaser presenta de nuevo recursos de reposición al decreto relativo a la liquidación del servicio de limpieza viaria en concepto de gastos de personal referidos al año 18 visto lo anterior cabe resaltar el compromiso de este ayuntamiento tanto en la liquidación del 17 como en la liquidación del 18 e insta a la empresa Urbaser a soportar como gasto el importe mínimo de masa salarial por importe de 2.893.000 euros como así viene efectivamente relacionado en el pliego reflejado en el pliego perdón sobre la situación actual a día de hoy en primer lugar hemos mantenido varias reuniones con los sindicatos de Urbaser y con el objeto de dar solución al problema generado por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa Urbaser al no cumplir la cláusula del pliego de cláusulas administrativas donde se especificaba el gasto mínimo en personal la mercantil y el ayuntamiento nos reunimos el día 26 de septiembre de dicha reunión se obtienen dos compromisos uno por parte de la mercantil Urbaser de regularizar las condiciones salariales aplicadas en el 2017 estableciendo el mínimo en los 2.893.000 por otra parte el ayuntamiento se compromete a estudiar el borrador de propuestas técnicas y económicas presentado por la empresa de mejora de servicio y equilibrio del contrato el día 3 de octubre la empresa Urbaser convoca al comité de empresa para tratar la revisión y regularización de las condiciones salariales de 2017 mientras que por parte del ayuntamiento se está estudiando la viabilidad jurídica del borrador de propuestas de la empresa para poder llegar a una solución y por último quiero destacar que la mediación de este equipo de gobierno está siendo fundamental para solucionar este serio problema muchas gracias gracias por su respuesta señor Roldán pregunta respuesta dada como así nos pide el ROF quisiera terminar con un ruego que me ha pedido la señora justicia señor Fernández yo creo que cuando se hacen preguntas automáticamente se dan las respuestas es lo que dice el ROF y la respuesta ha sido dada si usted quiere podrá formular otra pregunta pero que será contestada en la siguiente en la siguiente sesión plenaria vale vale hay problema un simple ruego a usted le importaría que nos sentáramos inmediatamente mañana el lunes de inmediato con los trabajadores para ver de qué manera cómo y que se le explique claramente cómo pueden cobrar eso porque yo tengo aquí un documento que es en el que se le sanciona hace tiempo y hace usted referencia bien sobre el tema en el en septiembre del 18 toda esta se inicia un un proceso en el que se le impone una sanción como falta muy grave de 80.000 euros y que concluye al final diciendo que la sanción o penalización en la cláusula octava de esa resolución la sanción o penalización que en su caso se ha impuesto a la mercantil sea inmediatamente ejecutiva y su importe será descontado en la primera certificación que se expida si no quedasen certificaciones pendientes la sanción o penalización se hará efectiva mediante ejecución de la fianza definitiva probablemente estas cosas concretas son las que le interese saber a los trabajadores porque si esto lo dice el dictamen o la resolución de ese procedimiento sancionador por infracción del pliego a ver de qué manera se materializa esto si es lo que se pide sencillamente y yo estoy seguro que los mismos trabajadores reconsiderarán algo que yo incluso personalmente les pido aquí porque como todos no somos iguales que retiraran lo del señor alcalde todos todos no somos iguales y si quiero decir una cuestión que además se hace al departamento de asesoría jurídica en su momento jueves 17 de enero del 19 porque esto es posterior hay otro documento aquí en abril como sabe y los que usted pone y las últimas reuniones donde le digo yo precisamente al departamento de asesoría jurídica en virtud del acuerdo plenario que votamos todos aquí usted 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 todos los que estábamos en la corporación anterior aprobado por este ayuntamiento y como se puso de manifiesto en el último pleno de fecha 10 de enero pongo en conocimiento de ese departamento que se adopten de inmediato las acciones a las que nos hemos comprometido como corporación referentes a las demandas económicas planteadas por los trabajadores de la empresa Urbaser en cumplimiento de sus acuerdos con la empresa de tal manera que salvaguarde los intereses de los trabajadores que debe ser el objeto de este consistorio que ha de velar por el cumplimiento del pliego por lo tanto había una voluntad manifiesta de todos los que estábamos aquí no solamente el firmante que es Juan Fernández Gutiérrez por entonces alcalde de Linares eso es algo que se tiene que materializar lo antes posible y a ver cómo si la empresa que está mareando la perdí que hay que decirlo todo y recurrirá todo lo que tenga y yo no sé si eso es así puede ser así porque desconozco los procedimientos pero que si hay que descontárselo la primera certificación que se le descuente y que sea el ayuntamiento si puede ser que tampoco sé exactamente si legalmente es así se lo pueda retribuir a esos trabajadores ya que se le descuenta a la empresa que como dice aquí el documento sancionador si no lo hiciere pues que se le retraiga de la fianza que dejó en su momento en el año 2012 depositada esa empresa en este consistorio gracias gracias señor Fernández terminamos con un ruego que me ha pedido la señora justicia bueno a mí me gustaría terminar con un ruego y hacerlo extensible a a todos los miembros de la corporación entidad de asociación y demás colectivos representativos de intereses de los ciudadanos de Linares me gustaría rogarle que no continúen participando en el actual estado de crispación social y que centren todos sus esfuerzos en trabajar honesta y firmemente por Linares y los linarenses verán si continuamos alimentando la situación de tensión social a la que lleva demasiado año sometida esta ciudad sepan que estaremos contribuyendo al desprestigio de la ciudad de Linares y de su imagen y por tanto menoscabando la confianza empresarial en Linares y restando posibilidades para que se genere empleo para nuestros ciudadanos si continuamos participando en este estado de tensión social estaremos también contribuyendo a dividir nuestras fuerzas como ciudad Linares ahora mismo necesita que todos y cada uno de sus ciudadanos hagamos valer esa identidad propia que nos diferencia y de la que tan orgullosos nos sentimos todos sabemos que ser de Linares es algo especial esto nos confiere una fuerza característica que remanece de nuestros orígenes como pueblo minero y luchador luchemos todos juntos para que Linares vuelva a ser ese recuerdo que verbalizamos con nuestros familiares y amigos todos en algún momento hemos escuchado o hemos dicho hay que ver lo que era Linares si la gente supiera cómo se vivía aquí debemos decir y repetir diariamente que en Linares no se vivía en Linares se vive esto es lo que tenemos que contar por favor queremos transmitir a la ciudadanía que el silencio que puedan sentir a veces del equipo de gobierno solo y únicamente se debe al respeto que tenemos a Linares y a los linarenses este equipo de gobierno considera que ha sido legitimado en la urna para trabajar por esta ciudad y esto es lo que estamos haciendo política útil por esto ruego a todos los miembros de esta corporación que de una vez por todas apartemos nuestros intereses personales guerra interna y partidista y nos centremos en servir a los ciudadanos de Linares para eso estamos aquí para eso fuimos elegidos el pasado 26 de mayo en la urna y eso que cuenta a un servidor público por favor dediquémonos a servir humilde y fielmente a los linarenses gracias muchas gracias señora justicia como bien dice el ROF los ruegos pueden ser efectuados oralmente y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente si ustedes quieren que debatamos sobre este tema lo incluiremos en la sesión siguiente ordinaria de este pleno muchas gracias con esto se termina la sesión ordinaria del pleno de hoy gracias